Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, estoy en Food Wars, he sido invencible después de registrarme durante 10 años. Autor, Lovesnacks, capítulo 376 transparente de un vistazo. En este punto, la mujer se atará a la faja, y luego comenzará a prepararse para cocinar. Los ingredientes cuidadosamente seleccionados, en opinión de Lin Fan, son muy comunes. Lin Fan ha estudiado durante mucho tiempo los ingredientes que las mujeres quieren cocinar, así como los platos y recetas. En ese momento, Lin Fan inconscientemente miró. Luego al verlo sonrió tranquilamente y dijo, Esta señora, no hablo de usted. Lógicamente hablando, no debería haber hablado en ese momento, pero es muy difícil de ver. Si no me equivoco, se supone que debes cocinar comida francesa clásica, y es utilizar carne de res, a medio cocer, más los ingredientes secretos 3-2. Sin embargo, me gustaría convencerle, solo con una pequeña sugerencia. En la combinación de especias, la proporción de mantequilla no debe ser excesiva, de lo contrario podría resultar contraproducente. Después de todo, aunque estamos al comienzo del invierno, la temperatura no durará. Esta mantequilla no puede eliminar el calor ni aliviar la grasa, pero supondrá una carga para las papilas gustativas de las personas, así como para el vaso y el estómago. Así que úsalo con cuidado. 6.639 Las palabras de Lin Fan sorprendieron a todos los presentes. Sin embargo, anuncio, las mujeres son iguales. Se sorprendió, no fue solo Lin Fan quien vio lo que ella iba a cocinar de un vistazo. Y. Frente a tanta gente, negó su cocina con una boca tan arrogante. ¿De dónde viene esta confianza? Aunque la mujer accedió a comerse la alabarda, ya conocía al ganador y al perdedor del duelo de alabarda, así como la disparidad de fuerzas. 18. Pensé en lo que pasó hace un momento, así como en la humillación que recibí antes. El adolescente frente a ella realmente la hizo enojar. La confianza de una mujer en sus propias habilidades culinarias es el misterio de todos los chefs del mundo, y sus propias habilidades culinarias son las mejores. Incluso si sus habilidades son inferiores a las de los demás, nunca negará sus habilidades culinarias. Sin embargo, Lin Fan menospreció sus habilidades culinarias de esta manera. Esto es tan escandaloso. 18. Las mujeres no tienen nada que ver con esto. Solo puedo hacer lo mejor que pueda y utilizar todo el aprendizaje de mi vida en el enfrentamiento de hoy de comer alabardas. Anuncio. En ese momento, la ira la arrasó. Ha perdido completamente la cabeza sobre la situación general y no quiere pensar en la tarea que le asignó el cocinero nocturno. En este momento, solo hay un pensamiento en la cabeza de la mujer. Eso es derrotar a Lin Fan por completo, pase lo que pase, esta es la máxima prioridad. En cuanto a lo que dijo el cocinero nocturno, no importa si lo expulsarán o no. Mientras derrote a Lin Fan, esta enorme industria alimentaria será suficiente para demostrar su fuerza. No todos renunciarán a los intereses inmediatos, realmente abandonan el bienestar actual por esa poca fe. Me temo que no todo el mundo puede hacerlo. Pero, entonces, la mujer respiró hondo. Cuando se dio cuenta, fue como si la lluvia hubiera pasado del cielo. Sentirse renovado. Lo siguiente que tiene que hacer es derrotar completamente a Lin Fan según sus ideas. Entonces, no importa lo que Lin Fan dijera sobre él, la siguiente mujer no dudaría en lo más mínimo. Anuncio. E influenciado por las palabras de Lin Fan, era como una persona diferente y realmente sorprendía a la gente que la rodeaba. Oye, ¿viste eso? Esta persona parece ser diferente a la de ahora. Así es. No sé si es por la emoción de Lin Fan. Antes, parecía un tipo malo, pero ahora parece que tiene espíritu de lucha. Sí, es posible que Lin Fan tenga tal efecto. Es realmente alentador. 99. Sí, esto es asombroso, pero quiero ver qué método usará esta dama para derrotar a Lin Fan después de ser derrotada. 99. Pero claro, el propósito de la mujer ha sido muy claro, pero, Lin Fan lo atendió, así que si estaba tan enojado, nadie sería capaz de aceptarlo. 35. Sí, pase lo que pase, y no importa lo que piensen los demás, en resumen, debo ser el primero en no aceptarlo. Sí, soy igual que tú y tampoco puedo aceptarlo. Pero observémoslo con atención, no afectemos el desempeño de estas dos personas. Aunque creo que no es una gran influencia para Lin Fan, pero esta mujer es diferente, si hay algo cero, cero, esta es solo su excusa, porque afectamos su desempeño, no asumimos la culpa. Sí, sí, nos lo recordaste cuando dijiste eso, así que echemos un buen vistazo y dejemos de hablar, por supuesto, excepto en caso de que Lin Fan tenga algunas habilidades culinarias increíbles. Todos parecían haber llegado a un acuerdo y de repente se quedaron en silencio. Todas las miradas se posaron en ellos dos, caminando de un lado a otro entre las dos estaciones de cocina. La mujer manejó los ingredientes con cuidado y se podía ver que estaba muy nerviosa. La mujer recogió con cuidado la comida y la procesó. Se puede ver que en este momento todavía está muy estresado. Después de todo, al enfrentarse a su enemigo poderoso sin precedentes, así es como cualquiera sentiría presión. Sin embargo, con la mujer en este momento sucedió algo que lo hizo colapsar aún más. Debido a la presión, no pudo conseguir los utensilios de cocina correctamente. En cambio, los utensilios de cocina estaban en sus manos y sus palmas temblaban involuntariamente, y lo sabía muy bien. Esto se debe a la disparidad de fuerza entre los dos, lo que resulta en esta tensión y sensación de opresión. Si quieres tocar completamente esta sensación de opresión, solo una mujer puede renunciar por completo a esta competencia de comer alabardas. Sin embargo, las mujeres volvieron a mirar a sus compañeros. Vi a un hombre mayor en 08 con una expresión muy tranquila, que hay que decir que es muy seria. Mirando a la mujer, y en esta mirada, miró a la mujer a los ojos como si estuviera dando órdenes. Si la mujer no está de acuerdo, le corresponde a ella examinar lo que le espera. Entonces. Anuncio. La mujer respiró hondo e inconscientemente hizo un gesto de tragar saliva. Luego miró al infán. En ese momento, la expresión del infán era tranquila y no había ninguna presión. Lo vi lavando los ingredientes rápidamente. Cabe decir que estos son los ingredientes que acaban de sacar temporalmente, solo algunas verduras. Y la experiencia de la mujer le dijo que la acción del infán fue hacer una sopa de miso. Es decir, la sopa que acompaña al arroz frito se prepara con el objetivo de enriquecer la experiencia gastronómica de los comensales. Parece que el infán ya está destinado a ganar. Es muy difícil para una mujer. Respira hondo y vuelve a calmar tu malestar interior. Después controló su mano y la hizo temblar cuando él no estaba. En ese momento, quería volver a su estado anterior. Derrota al infán. Mientras tengas esta mente, mientras tengas esta determinación, es imposible no hacerlo. Este niño, el infán, ha llegado hasta el final, y es por eso que ha llegado a donde está hoy. Entonces. Al pensar en esto, la mentalidad de la mujer volvió a relajarse. Anunció. Pase lo que pase, hacer todo lo posible para derrotar al infán era lo único que se le ocurría en este momento. No quiero preocuparme por su acuerdo previo con el cocinero, es decir, derrotar al infán, esto es lo único que puede hacer ahora. No hay a dónde ir. Entonces la mujer se calmó y comenzó a procesar los ingredientes. En ese momento, vi que el infán había limpiado todos los ingredientes, pero esta vez también era el momento para que él mostrara sus habilidades. Vi que tomó los huevos preparados en su mano. Se trata de romper huevos. Sin embargo, esta acción de batir huevos parece ser diferente a la habitual. Vi a alguien exclamar. Lo he visto antes en internet. Esta es la forma especial del infán de batir huevos. Lo sabrás cuando lo veas. Después de que el hombre terminó de hablar, también tenía una expresión muy orgullosa. Es una expresión que no conoces, mira, lo sé. Después, todos centraron su atención en Lin Fan, incluida la mujer. En ese momento, Lin Fan respiró hondo como de costumbre y luego arrojó todos los huevos que tenía en la mano al cielo uno por uno. Sin embargo, justo sobre la cuchara que sostenía en su mano izquierda, levantó el brazo y lo agitó suavemente en el aire. Gestos, como pintando una caligrafía y pintura muy perfecta. Arco. Anuncio. Cuando se balanceó la espátula, esta se rompió ligeramente después de tocar el huevo. Sin embargo, el líquido del huevo dentro del huevo también se cayó. Luego, Lin Fan volvió a golpear la pala y arrojó el huevo en la cristalería preparada a la vista. Luego, la cáscara del huevo rota fue golpeada con una pala y aterrizó perfectamente en el bote de basura. Guau. Hubo un alboroto, incluidas las mujeres. Querida, ¿esto es batir huevos? ¿Estás segura de que esto es batir huevos? ¿No es que espectáculo? 35. Esto da demasiado miedo. Esta es la primera vez que veo una forma tan mágica de romper huevos. 35. Esa persona tenía razón hace un momento. Esta es la forma mágica de batir huevos. Realmente nos abrió los ojos. 320. Esta es la fuerza de los estudiantes de Tsuki. Lo dije antes, las habilidades culinarias del Lin Fan y sus habilidades culinarias no pueden ser imitadas por otros. Solo el simple batido de huevos, creo que ya lo han hecho. Estás perplejo. La clave es que recuerdo que, como estudiante de Tsuki, esta era la prueba de cocina para Lin Fan cuando ingresó por primera vez a la escuela, pero cuando estaba haciendo estos huevos revueltos, me sorprendió la lengua de Dios que era el supervisor en el tiempo. Sí, debes saberlo, ese es su examen de ingreso de primer año, cuál es el origen de la lengua de Dios, esa es una figura famosa en la industria. No digas esto, después de eso, muchos estudiantes imitaron el batido de huevos de Lin Fan, pero nadie pudo lograrlo. Incluyendo a la gente de nuestra clase, casi todos los imitaron, y en ese momento, muchos huevos de Tsuki se desperdiciaron, pero hasta ahora nadie ha podido aprender los huevos de Lin Fan. 99. Realmente, las habilidades culinarias de Lin Fan realmente no son algo que la gente común pueda aprender. Sí, la forma en que Lin Fan bate huevos realmente no es algo que la gente común pueda aprender. Recuerdo que desperdicié muchos huevos en casa, y también estudié mucho durante un semestre, pero al final no pude aprenderlo. Es una forma tan simple de batir huevos que no hay forma de aprenderla. Uno puede imaginar cómo podemos aprender las habilidades culinarias después de Lin Fan. Ven a ver a esta mujer, ahora Lin Fan está tan sorprendido que no puede cerrar la boca, miras su expresión, miras su rostro, ¿sabes qué es el horror ahora? Es demasiado tarde. En ese momento, los ojos subconscientes de todos se posaron nuevamente en la mujer. Vi que a la mujer le creció la boca y puso una mirada muy sorprendida. Sí, léelo bien, era la primera vez que veía a Lin Fan usar esta forma de batir huevos. Para ser precisos, no es la primera vez, porque antes tenía algún conocimiento sobre Lin Fan en Internet, y el video sobre este batido de huevos tiene una gran cantidad de transmisiones en Internet. Sin embargo, este video de batir huevos también ha atraído con éxito a muchas personas a seguir su ejemplo. Incluso si no es un chef gourmet, las personas fuera del círculo hacen lo mismo. Durante un tiempo hubo videos en Internet sobre esta genial forma de batir huevos y era abrumador. Sin embargo, es la forma más fácil de batir huevos y nadie puede desafiarla con éxito. La mujer de ese momento, después de ver este video, también lo cogió y lo probó por curiosidad. Anuncio. Pero no hay manera de tener éxito. En ese momento, concluyó que debía haber algo extraño en el batido de huevos de Lin Fan. ¿Cómo alguien podía batir huevos así, y de un solo golpe, en tan poco tiempo? Lanza todos los huevos al cielo y luego rómpelos en el momento en que caigan. Y. En esta breve sesión tenemos que hacerlo de una sola vez, desde tirar los huevos al cielo, hasta romperlos, ponerlos en los utensilios uno a uno y finalmente tirar las cáscaras de los huevos a la basura. Todas las acciones de este paso, se completan en el momento en que cae el huevo y aún no ha aterrizado. Piénselo, ¿cómo es esto posible? ¿O Lin Fan le jugó una mala pasada al huevo, o fue simplemente un truco? No hay forma de que nadie en este mundo pueda hacerlo así. Después de todo, esta velocidad ya ha superado el límite de los seres humanos. Sin embargo, justo hoy, en este mismo momento, la mujer vio a Lin Fan, el batidor de huevos, con sus propios ojos. Es ridículo decir que a todo el mundo le importaría tanto un arroz frito con huevo común y un huevo batido común y corriente, y se ha convertido en un tema candente. Entonces, esta forma de batir huevos es real, porque la mujer creyó que sus ojos no lo engañarían. Esto es demasiado aterrador, Wang Wang es solo un huevo batido y la mujer ya lo entiende muy bien. Anuncio. Ya no se trata de aprender o no. Es cuestión de darle una vida, o en la próxima vida, si no reencarna, no podrá aprender. Eso es todo, pasó todo. Una vez más, la mujer no pudo evitar tragar saliva y una vez más vio a su acompañante. El hombre que lo acompañaba, su jefe, todavía tenía una expresión indiferente. Incluso, quedó muy satisfecho con el resultado, pues el propósito del asunto era hacer perder a la mujer. Si ganan las mujeres, ¿qué les pasa? Por lo tanto, este final es el mejor final y no quiero que las mujeres luchen sin miedo. Ciertamente. Si una mujer no está convencida, puede intentarlo, pero no tiene mucho sentido. En la expresión del hombre, también es muy claro decirle a la mujer que deje de luchar y admita una derrota como esta no es necesariamente algo malo. Sin embargo, cuando la mujer vio esto, se enojó, como nunca antes. Tan enojado y triste. Así que aprieta los dientes y empieza a cocinar. ¿Por qué? Utilizará todas sus fuerzas, aunque pierda, no se arrepentirá. Anuncio. Quizás finalmente lo entendió en este momento. Aquellos colegas que perdieron ante Linfan antes probablemente pensaron lo mismo en sus corazones. También se despertaron por completo después de experimentar su desesperación. Incluso si perdieran, siempre que fueran serios y serios, competirían con Linfan con los pies en la tierra. No hay atajos ni pensamiento cuidadoso. Es una comparación tan digna, que importa incluso si pierdes. Está bien, ella se ha demostrado a sí misma el significado y el valor de sus habilidades culinarias, no es suficiente. Entonces. En ese momento, la mujer de repente sonrió y sonrió. Esta sonrisa no es una sonrisa irónica, ni una sonrisa impotente, sino una sonrisa que se ha realizado plenamente. Es una sonrisa de satisfacción. En ese momento, de repente sintió una tranquilidad sin precedentes. Es muy relajado. Incluso enfrentarse a un oponente formidable como Linfan frente a él no importa. Solo da lo mejor de ti. Sin embargo, en este momento, a los ojos de los compañeros, al ver este estado de la mujer, parece que no están muy felices. Realmente, las habilidades culinarias y las habilidades culinarias de Linfan realmente no son algo que la gente común pueda aprender. Bien, como dije, nadie puede aprender a batir huevos. No tengo talento. También aprendí en secreto en casa, pero en realidad es solo un desperdicio de ingredientes. Falló, no hay otra manera, entonces sigue mirando. Linfan nos acaba de decir hoy, ¿qué genio puede aprenderlo? La multitud siguió elogiándolo. Pero para Linfan, no es nada en absoluto. Ya había escuchado suficientes palabras altisonantes y ya no podía sumergirse en este tipo de halagos. Sin embargo, no hay manera, quien llama a su propia fuerza es tan poderoso. Esto llevó a los revendedores estúpidos de estas personas. No hay manera, el mundo es así, incluso si Linfan ha llegado hasta el día de hoy, tiene la gloria suprema. Tiene una habilidad culinaria que todos admiran y un corazón que todos admiran. Así que lo que... La gente es realista y solo admitirá la derrota ante los fuertes. Incluso el 320 Linfan de hoy, incluso si accidentalmente cometiera un error, para él, sería devastador a nivel mundial. Porque esta gente no perdonará sus errores. Por lo tanto, Linfan debe asumir las consecuencias de esta posición. Anuncio. Pensando en esto, Linfan no tiene nada de qué enorgullecerse, simplemente llegó a donde está hoy con su fuerza. Entonces, continuó cocinando los platos que tenía en la mano. Este arroz frito con huevos de oro se mejorará hoy, pensando en mi propio avance. No puede permanecer en este nivel todo el tiempo y tiene que seguir abriéndose camino para no ser eliminado por la sociedad. Entonces, Linfan encendió el fuego. Aquí vamos. Aceite caliente. Después de que aumenta la temperatura del aceite. Volá. Solo se escuchó un sonido nítido. El líquido del huevo se vertió en la olla y emitió un sonido nítido. Y el aceite hirviendo en la olla, porque después de entrar en contacto con el líquido del huevo, las gotas de aceite saltaban de un lado a otro en la olla. Luciendo muy feliz. Y esta vez. Anuncio. Linfan es muy hábil y vierte rápidamente el arroz preparado en la olla. Sofreír nuevamente rápidamente. Sin embargo, es un paso tan simple que en realidad es demasiado común para poder realizar acciones ordinarias. En un instante, la fragancia es tan feroz como una avalancha de bestias, y la fragancia sopla. Todos los paladares quedan cautivados por su encantador aroma. El fresco arona de los huevos, y el rico arona de este arroz de primera calidad. Cuando se combinan ambos, se produce un aroma sin precedentes. Sin embargo, esto es muy mágico, porque son solo los pasos que todos ven, porque es diferente de lo que cocinan. Inevitablemente conducirá a un debate público. Eso es lo que dije. ¿Por qué es diferente? Las habilidades culinarias del Linfan son increíbles. Sí, debido al método de batir los huevos, y al proceso de freír los huevos en la olla después de romperlos. Esta es una forma muy particular de decirlo, por lo que será diferente a nuestra fritura. Esta es la solución correcta, de hecho es el caso, porque es lo mismo que la serpiente bailo o gira la cadena antes, ¿no ves? Cuando Linfan bate huevos, también usa el poder de rotación, usa la fuerza central generada por la rotación para batir este huevo por completo. Sí, este debería ser el paso más crítico de la clave. También está el paso de batir los huevos en este momento, que nadie puede aprender, porque esa forma de batir los huevos puede hacer que los huevos estén dentro de los huevos en la mayor medida posible, pero no se dañarán, por lo que caerán intactos. Utensilios, y luego, a través de la teoría de rotación de Linfan, los huevos se rompen uniformemente. Anuncio. Sí, está roto, esto es lo más importante, es asombroso, es realmente asombroso, realmente lo admiro. En este caso, este arroz frito con huevo es realmente fragante. Espolvoreando un poco de cebolla verde picada al gusto, y pimienta, que es imprescindible, no hueles el nuevo aroma sin precedentes que produce la combinación de cebolla verde picada y pimiento. Sí, esta es la esencia del arroz frito con huevo, la clave es tener arroz integral y arroz suave y glutinoso. Sí, esta es la clave, es realmente sorprendente, Linfan me ha impresionado una vez más, en otras palabras, este joven realmente nació para ser chef. Me gustaría llamarlo el dios de la cocina. En medio de la discusión de la multitud, el arroz frito con huevo de Linfan se completó muy rápidamente. Debido a que los pasos son simples, la operación también es muy sencilla y la velocidad es muy rápida. Tanto es así que este plato de arroz frito con huevo fue rápidamente copiado. Queda un último paso, después de colocar el arroz frito con huevo en el plato, cúbrelo con una tapa del plato. Esto es para platos brillantes. Sin embargo, en ese momento, Linfan tenía todo listo y puso este plato de arroz frito con huevo en la mesa de cocción. En ese momento, vio el extremo del plato en su mano y lo abrió suavemente. En ese momento, Linfan puso su mano sobre la tapa del plato y la levantó suavemente. ¡Guau! En el momento en que se levantó la tapa, una luz dorada estalló en un instante. Este King Kong es tan deslumbrante que no se pueden abrir los ojos de las personas que lo rodean. Incluso a plena luz del día, esta luz dorada hizo que todos tuvieran que cubrirse los párpados con las palmas de las manos para no ser apuñalados por la luz dorada. En este momento, todos también están trabajando duro para ver la luz dorada a través de sus dedos. No pudo evitar suspirar. Esta es una luz dorada realmente asombrosa. Finalmente vi la comida resplandeciente y finalmente fui testigo de la comida resplandeciente con mis propios ojos. Solía pensar que este plato luminoso era falso y no existía en absoluto, pero después de verlo hoy, lo creo. Es realmente asombroso, porque brilla. 35. Y no te diste cuenta de que no solo es una cocina luminosa, sino que también es inusualmente fragante. Mire este arroz frito con huevo. Cada grano de arroz está envuelto uniformemente con huevo líquido y todos los granos de arroz son del mismo tamaño. Cristal y claro. Es incomparable, es tan hermoso. Anuncio. Sí, esto es simplemente asombroso. No puedo esperar ahora. Quiero probarlo. Qué delicioso es este plato de arroz frito con huevo. Senghin escuchó que los jueces que tuvieron la suerte de probar la cocina de Lin Fan, sus comentarios sobre la cocina de Lin Fan, dijeron que es una cocina mágica. Esta cocina parece tener un poder mágico y puede hacer que la gente se sienta feliz después de comerla. ¿No es ese el significado de la comida? Es hacer que la gente se sienta mejor después de comer. Sí, este es el poder mágico de la comida. Sin embargo, en ese momento, la mujer del lado ya se había convencido a sí misma. El plato de Lin Fan fue un golpe fatal. Que su mentalidad colapse por completo. Estaba claro que logró convencerse a sí mismo hace un momento, pero esta vez, su mentalidad colapsó por completo. En ese momento, la mujer tenía muchas ganas de encontrar un agujero en el suelo para entrar. En este momento, esas determinaciones de ahora, así como los ánimos, desaparecieron en un instante. Volviendo a mirar a sus compañeros, al ver el rostro serio del hombre, frunció levemente el ceño. Supo lo que significaría de repente. 18. La mujer no pudo contenerse más y no quería escuchar el derribo de nadie. La competencia de comer alabardas esta vez puede describirse como lo más aterrador de su carrera. Anuncio. Entonces. Al ver a la mujer respirar profundamente, pareció no querer ocultar más la ira en su corazón. Un momento. Vi el coraje que la mujer nunca antes había tenido, después de respirar profundamente y exhalar, golpeó el suelo con la comida que tenía en la mano. Estallido. El cuenco de cerámica cayó al suelo con un sonido nítido. Sin embargo, en este momento, el hombre sabe completamente que la mujer se ha derrumbado y no quiere decir nada más. La mujer también sabe que ha llegado a un punto en el que incluso el arrepentimiento es inútil. Porque, incluso si lo soportara por la fuerza y tomara las agallas para terminar el proceso de comerse la alabarda, lo que lo enfrentaba y lo que lo esperaba sería el infierno. Entonces. Cero. Pregunta por flores cero cero. La mujer lo menospreció, entonces, ¿qué pasa con el cocinero nocturno? Entonces la mujer dijo. Ya tuve suficiente. En sólo una hora viví el día más aterrador de mi vida. Toda la humillación, la asfixia y la ira se hicieron en una hora. No seguiré así, incluso si me amenazas, no tendrá ningún efecto en mí. Anuncio. Ya no me importa, puedes pensar y adivinar lo que quieras, no importa, la próxima vida, la próxima vida, depende de mí decidir. Cero. Después de hablar, la mujer se sintió relajada como nunca antes. Luego, la mujer miró al infan y dijo con calma. Joven, eres realmente el cocinero más escandaloso que he conocido por primera vez en tantos años. De hecho eres muy poderoso, tengo que admitirlo. Nuestra ridícula competencia de comer alabardas, creo que se acabó, realmente no tiene ningún sentido. A estas alturas, bueno, lo admito, perdí, pero, ¿qué más está pasando en el círculo de la comida? Ya no tiene nada que ver conmigo. Entonces, una vez que ya no me importe, estas cosas me afectarán de cualquier manera. 95. Puedes ocuparte de tus propios asuntos en el futuro, ya no me importa, juegas despacio, no te acompañaré. 6.633. Después de hablar, la mujer se quitó el cinturón y lo golpeó contra la mesa de cocina. Date la vuelta y aléjate. Esta admiración hizo que los comensales de los alrededores parecieran estupefactos. Vi a la mujer aplastarle severamente la cintura contra la mesa de la cocina. Se dio la vuelta y se alejó con gracia. Y esta acción realmente sorprendió a todos los presentes. Vaya, este al que llamo heroína es demasiado escandaloso, tiene un temperamento tan grande. Sí, debería haberlo visto por primera vez. En el proceso de comerme la lavarda, dejé el puesto a mitad de camino y me fui. Por cierto, este tipo ya rompió un frasco, ¿verdad? He perdido la cabeza. Las habilidades culinarias del infan me han aplastado por completo. Si fuera yo, tal vez no podría soportarlo. ¿Quién puede soportar esto? Un chef 320 bueno y confiado, así, en solo una hora, ha experimentado innumerables altibajos emocionales como una montaña rusa. Primera bofetada, dale un caramelo, bofetada, dale un caramelo. Esto es realmente desgarrador. Sí, esto no es algo que la gente normal pueda manejar. Hablando de eso, esta mujer parecía escuchar mucho las palabras de sus compañeros en este momento, pero en este momento, debería haber roto por completo con el cocinero nocturno. 35. En realidad, si este es el caso, inevitablemente no será algo bueno exclamación de cierre. Yo también lo creo, al menos esta mujer puede relajarse ahora, sin que nadie le dé instrucciones. Anuncio. Sí, por cierto, no quiero decirle nada a esta mujer ahora, solo quiero decir, podemos probar este arroz frito con huevos dorados. Sí, aunque esta mujer entregó la alabarda voluntariamente, pero siempre hay un proceso para volver a hacerlo, de lo contrario, no se desperdiciaría tanta comida. Un grupo de comensales curiosos no puede esperar, se flotan las manos y esperan. Sin embargo, en ese momento, Lin Fan vio esto y dijo con una sonrisa, oye, espera un minuto. Después de que la mujer había recorrido un largo camino, la voz de Lin Fan hizo que la mujer se detuviera. Lin Fan quedó estupefacto, pero un poco enojado cuando vio a la mujer darse la vuelta. Después, la mujer dijo, no importa lo que digas, ahora no me importa, solo intenta reírte de ello tanto como puedas. Aunque también lo sé, esto es en lo que eres bueno. No. Ridiculizar mucho, caer en la trampa, esto debería ser algo en lo que hayas pensado antes. Pero. Ya no soy el mismo que antes. Dado que puedo tomar esa decisión, significa que soy completamente indiferente. En el futuro, no importa si se trata de un cocinero nocturno o de un círculo de comida. Sí, escuchaste bien, ya no me importa, así que lo que digas no es importante para mí. ¿Lo escuchaste claramente? No importa, así que estoy listo, solo di lo que quieras decir. Después de todo, perdí y no tengo nada de qué quejarme. Debería haber sufrido. Anuncio. Aunque la mujer dijo esto, todavía parecía orgullosa. Se quedó allí con la cabeza en alto, la levantó con orgullo y parecía estar completamente preparado, esperando cualquier fuerte palabra ofensiva de Lin Fan. Sin embargo, Lin Fan sonrió cuando lo vio. Le dije, señora, ¿está pensando demasiado? La mujer se sorprendió. Lin Fan continuó. Pase lo que pase, perdiste contra mí, ¿verdad? Además, creo que eres un poco engañoso aquí. Exclamación de cierre. Después de todo. Si realmente es como lo que sigues diciendo, ya no importa y no te importa, entonces ¿por qué necesitas enfatizarlo una y otra vez? Nueve. Es solo porque me preocupo tanto que repito esta duplicidad. Treinta y cinco. Es solo que los puntos clave están resaltados y todavía te preocupas por ellos. Después de que la mujer lo escuchó, quedó atónita al instante. En ese momento, Lin Fan sonrió y dijo, sí, no me equivoco, ¿verdad? Treinta y cinco. Todavía te importas mucho, pero no puedes vivir sin el círculo alimentario en absoluto. Sigues diciendo que no quieres seguir así, pero en realidad, solo estás bromeando. Anuncio. Para ti, este círculo lo es todo y no tienes forma de negarte. Puede ser que te hayas negado ahora, o puede que sea un momento de enojo, pero a medida que pase el tiempo, creo que todavía lo extrañarás y te arrepentirás de lo que has hecho hoy. Después de que la mujer lo escuchó, se sintió un poco incómoda. Sí, como dijo Lin Fan, el círculo alimentario lo es todo para él, más importante que la vida. Entonces. Se comprometió una y otra vez. Al igual que el líder del cocinero nocturno, hará todo lo que le digan. Porque solo así podrá sobrevivir en este círculo. Después de todo. Fue el círculo de cocineros nocturnos lo que le hizo revivir de nuevo. Le dieron una segunda vida, así que, para este círculo, se mostró muy reacio. Incluso si lo es, déjalo entrar en el círculo de comida normal que odia, siempre que sepa cocinar, siempre que pueda preparar platos deliciosos para que los comensales coman, todo vale la pena. Al pensar en esto, la mujer cayó en la contemplación. En ese momento, la mujer cayó en una profunda contemplación. Era un recuerdo que había grabado en su memoria y que nunca podría borrarse. Un recuerdo que me enoja cuando lo pienso ahora. Cuando era adolescente, la familia de una mujer regentó un restaurante de cocina durante generaciones. Debido a que nació en una familia así, la comida lo influyó desde la niñez hasta la edad adulta. Por supuesto, esto también le sirvió de inspiración desde pequeño para ser un gran chef en el futuro y poder heredar el negocio familiar. Sin embargo. Con el tiempo, poco a poco descubrió que una familia patriarcal no necesita en absoluto que las mujeres hereden el negocio familiar. Entonces. Incluso si tiene un hermano mayor insatisfactorio que sigue despilfarrando la propiedad de la familia, su padre no tiene quejas al respecto. Siempre han sido buenas palabras para persuadirlo, con la esperanza de que su insatisfactorio hermano pueda encontrar el camino de regreso. Sin embargo, todo parece inútil. En cualquier caso, su hermano no quería hacerse cargo del negocio de cocina en casa. Y las mujeres han estado trabajando duro para aprender a cocinar en 08. 1. Su padre estaba disgustado por eso. Anunció. Siento que es por la apariencia de esta hija que su hijo no está motivado. Entonces, la mujer fue expulsada de la casa. Luego, confiando en su propia capacidad, poco a poco comenzó a estudiar y trabajar en un restaurante. Sin embargo, después de que su padre conoció este asunto, anunció que a todos los restaurantes de la industria no se les permitía ofrecerle un lugar para estudiar. Esto es muy cruel. Por lo tanto, fue expulsado de su casa y no se le permitió realizar trabajos relacionados con la alimentación. Ni siquiera en la escuela. Desesperado, en ese momento, entró en contacto con el cocinero nocturno. Precisamente gracias a la cocina nocturna ha encontrado su propio mundo desde cero. En el mundo de los cocineros nocturnos, él da rienda suelta a sus habilidades culinarias y puede recibir comentarios. Aunque este mundo es muy cruel, solo una parte muy pequeña puede ser seleccionada y calificada para ser el chef de los banquetes nocturnos. Incluso el ayudante de cocina, lo que significa que lo han conseguido. Incluso si lo es, mientras los invitados no estén satisfechos, serán expulsados e incluso sus vidas estarán en peligro. Para las mujeres esto no es nada en absoluto. Mientras pueda seguir cocinando, mientras pueda seguir así. De esta forma, él también queda satisfecho. Por tanto, las mujeres tienen una trama que no se puede separar de cocinar a la gente a altas horas de la noche. Anuncio. Sin embargo. Justo hoy, Lin Fan rompió todas esas reglas. Debido a esta competencia de comida con alabarda, la mujer comenzó a cuestionar sus propias habilidades culinarias. Incluso se preguntó si valía la pena tirarlo durante la mayor parte de su vida. Solía estar orgulloso y sus habilidades culinarias, que son más importantes que la vida, eran vulnerables frente a Lin Fan. Entonces. ¿En qué ha estado trabajando durante más de 10 años? Entonces. ¿No debería ser necesario desde hace mucho tiempo para decirle a su padre que las niñas no deberían pensar en heredar el negocio familiar en absoluto? No pienses en aprender a cocinar. Debes ser honesto y comenzar tu propia vida después de jugar con tus libros habituales de año nuevo. Incluso si tiene una participación propia en otras industrias, no ponga un pie en los asuntos familiares. En este asunto, la mujer empezó a sospechar que su padre tenía razón. En ese momento, Lin Fan hizo retroceder los pensamientos de la mujer. Lin Fan sonrió y dijo. Es muy reacio, ¿verdad? La mujer no habló, pero apareció una frase durante mucho tiempo que decía. ¿Y qué? 35. Ahora soy como un ratón cruzando la calle, todos gritan pidiendo puntos. Soy tan malo, ¿cómo puedo volver a ser cocinero a altas horas de la noche? En la industria alimentaria normal, mi historia se ha difundido por todo el mundo y mi padre pensará que he perdido por completo la cara de la familia. ¿Cómo es posible? Nada es posible. Anuncio. En ese momento, Lin Fan sonrió y dijo. Es la misma frase que acabo de decir, creo que puedes venir a mi tienda para obtener mano de obra gratis. Pero, si creo que lo estás haciendo bien, todavía puedes ser chef o algo así. La mujer se sorprendió y miró a Lin Fan. Lin Fan se rió. ¿Hay algún problema? La mujer se sorprendió y dijo. Usted sabe claramente que si voy a su tienda, lo haré con algún tipo de propósito. Pase lo que pase, es muy peligroso para ti decir esas palabras y tomar esa decisión ahora. Después de escuchar esto, Lin Fan se encogió de hombros y sonrió. ¿No es ese el tiempo pasado de hace unos minutos? Estoy hablando, tú mismo lo has dicho, ya has establecido una relación clara, no puedes hacerlo. Y. Ya que te di la oportunidad de empezar de nuevo, ¿no deberías agradecerme? 99. En cuanto a mí, y solo yo puedo volver a encarrilar tu carrera gastronómica. Un círculo de cocina ligera ortodoxa. En cuanto a lo que dijiste, tu familia está buscando problemas. Es un gran problema para mí y no es malo para ti. 9. Además, ¿me ves como alguien que tiene miedo de los problemas? ¿Me ves como alguien que tiene miedo de tu familia? 35. Es bueno que vengan, si no te importa, siempre y cuando puedas desempeñarte bien, creo que está bien que te ayude a tomar esa pequeña propiedad de tu familia y dártela para que juegues con ella. Dijo Lin Fan a la ligera. Sin embargo, había sinceridad en su expresión. Todo esto, que la mujer lo vea. Además, las quejas y la ira desaparecieron en un instante. En el corazón de la mujer en ese momento, Lin Fan estaba conmovido y admirado. Lo que no esperaba era que Lin Fan, cuando era adolescente, pudiera hacer tal cosa. Ten este patrón. Este es realmente un nivel de pensamiento que un adolescente no puede alcanzar. Es más, la mujer sintió que había un alma madura escondida bajo la piel de Lin Fan. Este es el primer pensamiento de reacción de la mujer. Y en ese momento, del lado del cocinero nocturno, el hombre vio esto y mostró una leve sonrisa. Luego susurró. No es de extrañar. Todavía subestimo a esta mujer. La actuación estuvo tan bien hecha que incluso yo me engañé. Anuncio. Entonces, de todos modos, nuestro objetivo está logrado. Parece que este tipo es realmente responsable. Puedo postularme a la sede más tarde, darle un ascenso y administrar la autoridad de este lugar. 99. Los hombres y sus compañeros también hablaron de ello uno tras otro. Sí, estaba atónito hace un momento. Pensé que este tipo estaba fuera de control, si ese es el caso, entonces nuestra expulsión o algo así es completamente inútil para él. Sin embargo, lo que no esperaba es que este tipo en realidad estuviera fingiendo. Yo también, pensé directamente que simplemente rompió el frasco. También pensé que nuestro plan falló y tenemos que volver a planificar, pero parece que ha superado nuestras expectativas. 5. Debe ser así, esta mujer realmente tiene talento, parece que puede estar segura de que la gestión de esta área le será entregada a ella. Sí, volveré y postularé. Este tipo parece tener mucho talento. Dijeron con orgullo los cocineros nocturnos. Sin embargo, solo la mujer lo sabe, y él no acepta por culpa de estos cocineros nocturnos. En ese momento, en realidad sabía por qué Linfan era tan arrogante, pero todavía había tanta gente siguiéndolo. ¿Por qué? Su arrogancia y arrogancia son para los forasteros, y es muy amable con su propia gente. De lo contrario, no importa en una buena empresa, definitivamente habrá quejas de los empleados. Anuncio. Pero Linfan es asombroso. Tiene tanta gente y su propio negocio, pero nadie se queja. Todos están haciendo diligentemente lo que están haciendo. Entonces. Se puede ver que no hay ningún problema con el personaje de Linfan. Esto también explica por qué tantas personas han podido seguirlo fielmente. Entonces. De esta manera, Linfan es honesto acerca de su invitación. Incluso si cocinan a la gente a altas horas de la noche, incluso si se dan la oportunidad de regenerarse. Eso también es ver el valor de su propio uso. Sin embargo, Linfan, ¿qué es lo que le gusta de sí mismo? Él es solo un general derrotado bajo sus subordinados, y es la dirección del jefe de cocina, como acaba de decir. Quiero estar del lado de Linfan y no faltan personas capaces, por eso digo. Hacer esto es darte por completo una oportunidad, una oportunidad de redimirte. Si la mujer no sabe qué es bueno o malo en este momento, entonces él está completamente indefenso. Esta es su única oportunidad de llegar a tierra. Entonces, Linfan se trata a sí mismo así, pero tiene que usar su confianza para ser leal al cocinero nocturno. Anuncio. ¿Cómo es esto posible? Entonces las mujeres saben muy bien lo que quieren, evitando deliberadamente los ojos del hombre. En ese momento, los cocineros que lo acompañaban parecieron sentir que algo andaba mal. Jefe, las cosas no parecen ser gran cosa. Mira a ese tipo, no le conmueven las absurdas palabras de Linfan hace un momento. No lo creo. Con su experiencia, ¿cómo podría dejarse engañar por palabras tan ingenuas? Ya sabes, pase lo que pase, se ingeniera el cocinero nocturno, y se ingeniera a quien más quería que Linfan muriera. ¿Cómo podría cambiar su rostro si cambiara su rostro y le entregara un puesto tan importante de jefe de cocina? ¿Sí? Sería escándaloso creer esto. Pero la mirada en sus ojos no parece que esté fingiendo. Está bien piensas demasiado, justo ahora, también pensamos que a él realmente ya no le importa, pero no es esto una reversión nuevamente, así que esto también es una simulación. De lo contrario, Linfan también es muy inteligente, ¿cómo podrían engañarlo? 35. Tienes razón, si no finges hablar en serio, ¿cómo puedes convencer a Linfan? Todos podemos ver las pistas a simple vista, ¿no puede Linfan verlo? ¿Se colocará una bomba así? 36.639. Todos pensaron en ello y sintieron que la lógica parecía tener sentido, así que no se molestaron. En ese momento, del lado de la mujer, de repente hubo lágrimas en sus ojos. En ese momento, había lágrimas en los ojos de la mujer y su voz estaba un poco entrecortada. Nunca pensé que serías la primera persona en decirme algo así. Desde la niñez hasta la edad adulta, a nadie le importarían mis sentimientos, y nadie realmente querría que fuera bueno cocinando, excepto los cocineros nocturnos, por supuesto, porque saben que les soy útil. Así que querrán que mi cocina sea cada vez mejor, incluso a toda costa. Pero. Hoy, en ese mismo momento, sentí que todavía hay una persona en este mundo que no me quiere ni nada, y quiere que mejore mis habilidades culinarias. Y. Esa es la única manera en que puedo salir y llegar a tierra. En realidad, todo eso de ahora son mentiras, pero puede hacerme sentir más a gusto. Por eso digo que, si puedo, 320 tengo muchas, muchas ganas de redimirme. 55. Anuncio. Es solo que tienes miedo de mi identidad anterior, ¿verdad? Lin Fan se rió y dijo. Miedo. Creo que tu palabra es demasiado. Si dices algo desagradable, me das celos. Aún no he alcanzado esta habilidad culinaria, lo que podría hacerme pensar así. Puedo decir que hasta ahora no hay nadie, y no sé si lo habrá en el futuro. Al menos ahora, no hay nadie que pueda hacerme sentir celoso. Así que no pienses demasiado en ello. Esta es realmente tu única oportunidad de redimirte, si no la tomas bien. En realidad, sé lo que quiere un cocinero nocturno. Se trata solo de ti mismo, si te pierdes, sabes lo que te espera. Ya sea empezar de nuevo y afrontar un futuro brillante, o volver al lugar oscuro de antes, tú decides por ti mismo. 35. La mujer lloró en ese momento. Te lo prometo, aprovecharé esta oportunidad para redimirme. Wow. Anuncio. De repente, todos a su alrededor no están tranquilos. Por cierto, Lin Fan es demasiado escandaloso, ¿no? Con una bomba de tiempo así colocada a su alrededor. Creo que es muy escandaloso. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede esta persona mejorar en tan poco tiempo? Es imposible. Lin Fan, ¿te han inundado la cabeza con agua? Sé fresco. Sí, es realmente molesto, ¿verdad? No te sientes tan seguro de ello, ¿verdad? Por cierto, creo que están hablando demasiado. ¿Qué pasa con Lin Fan? Eso es asunto suyo, estoy hablando de eso, lo hace por una razón, la gente es libre de planificar. Así es, porque cada vez que los planes de Lin Fan son sus propias ideas, no es porque tenga miedo de esta vez, sino que después de un error, está realmente condenado. Pensando cada vez más, no debería suceder, cada vez nos preocupamos por eso. ¿No puede ver algo tan claro? Por supuesto que ya lo ha visto, pero simplemente no lo dijo, o tiene otros planes. 35. Está bien, está bien, creo lo que dices. En la discusión de la multitud, el cocinero nocturno también estaba muy orgulloso. No esperaba que esta mujer me diera una lección hoy, este tipo es realmente asombroso, estoy tan conmovido. No esperaba que hubiera un talento tan grande como actor. Es un desperdicio. Si la industria alimentaria no puede sobrevivir en el futuro, él puede convertirse en actor. Anuncio. Es verdad, es realmente asombroso, estoy realmente conmovido, jajajaja. Nuestro plan es tan perfecto. Solo puedo culpar a Lin Fan, este tipo es demasiado arrogante. Sí, todo va muy bien y nunca he sufrido una pérdida, creo que puedo encargarme de todo, esta vez es una broma. Lo pienso ahora, haz los cálculos, las propiedades de Lin Fan, así como los activos que ha recolectado y comenzado por sí mismo, son realmente demasiado, vale la pena. Estoy pensando, si podemos conocer a alguien como Lin Fan cada vez, si hay algunos de ellos en más de un año, nuestro equipo de cocineros nocturnos se expandirá infinitamente. Es realmente interesante, es realmente interesante, quiero decir, esta mujer espera a que lo conozcas, hable sobre el próximo plan, déjalo acechar en Lin Fan, no revele sus secretos ya. Sí, después de todo es muy difícil conseguirlo. 5. Gusto. Durante la conversación, varios cocineros nocturnos se comunicaron. Al final, el hombre que iba a la cabeza decidió que acudiría personalmente a la mujer por un asunto tan importante. Entonces, después de ver a la mujer hablar con Lin Fan, otro cocinero nocturno salió a provocar. Aprovechando esta oportunidad, el hombre lo persiguió. En ese momento, aprovechando esta oportunidad, el hombre lo persiguió. Espera. 99. Las simples palabras del hombre detuvieron a la mujer, y casi no había nadie en un callejón que daba vuelta. La mujer se detuvo, respiró hondo y se giró con actitud muy seria. Sabía que lo que debería venir siempre llegará. Las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. Al ver esto, el hombre sonrió y dijo mientras caminaba hacia adelante. Estábamos hablando hace un momento, es realmente una lástima que no te conviertas en actor. Cuando un día no puedas triunfar en la industria alimentaria, puedes cambiar tu carrera para convertirte en actor. Tal vez puedas conseguir una actriz internacional o algo así. Pero todo eso es una broma. Si sigues nuestro plan actual, y mucho menos la reina del cine, la industria alimentaria llamará viento y lluvia en el futuro, lo que quieras. La mujer sonrió al oírlo. Este tono familiar ya conocía el propósito del hombre. En ese momento, la mujer jugueteó con su muñeca y dijo con una sonrisa. ¿Estás pensando demasiado? Ahora no tengo nada que ver con el cocinero nocturno. Sabes, hace apenas diez minutos, nuestra relación estaba muy claramente dividida. Anuncio. También es lo que dijiste, si no sigo el plan, el cocinero nocturno me eliminará por completo. No olvides lo que dijiste, si no cumples tu palabra, esto es muy diferente al cocinero nocturno. Después de que el hombre lo escuchó, rápidamente frunció el ceño, sintiendo que algo andaba mal. Luego sonrió con calma. Tengo razón, si no sigues el plan, el cocinero nocturno te expulsará para siempre. Pero. ¿No está todavía bajo control este asunto? Desde el punto de vista actual, no estás actuando según lo planeado. Se puede decir que jugaste muy bien. Aún estaba diciendo hace un momento que necesito presentar una solicitud con lo anterior y dejar que usted administre esta área. Esta es una gran oportunidad, hay que aprovecharla, en este caso, tu futuro no tiene límites. Treinta y cinco. Debes saber cuántas personas de alta dirección se gestionan desde un área pequeña. Dije que, por ahora, si comienzas en esta área, será bueno para ti. Usted y yo tenemos muy claro lo que sucedió en esta área antes, y actualmente se encuentra en un estado no administrado. Treinta y cinco. Si asumes el control, el futuro será ilimitado para ti. En ese momento, todos los derechos de gestión de esta tierra serán tuyos. ¿No te sientes emocionado? ¿No quieres luchar por ello? Anuncio. Creo que deberías pensarlo, esperando ser jefe de cocina en la tienda de otra persona y estar a merced de los demás, ¿es eso lo que piensas? Después de que la mujer lo escuchó, sonrió y dijo, sí, suena realmente tentador y es un buen negocio. Sí, gracias al infan, el cocinero nocturno de esta tierra acaba de ser retirado por completo. Entonces, si quiero tomar el control, tengo que reclutar gente nuevamente, y tal vez un grupo de miembros venga primero. Pero, ya sabes, cocinar a la gente a altas horas de la noche, incluso si les pagan bien y les pagan bien, ¿lo sabías? El tipo de ambiente de trabajo en el que tienes que trabajar bajo tierra para siempre y nunca ver la luz, lo pienso ahora, estoy realmente harto. Cero, pide flores cero cero. No es necesario que digas más, ya lo he pensado con claridad. Ahora que tengo la oportunidad de bajar a tierra, ¿cómo podría no aprovecharla? Treinta y cinco. En el fondo tengo muchas ganas de una cocina brillante, de poder ver la luz, el círculo alimentario normal. Entonces. Justo ahora he respetado mi propio corazón, y desde el momento en que dijiste que no tenemos nada que ver conmigo y que me han expulsado, no tengo nada que ver con el cocinero nocturno. Noventa y nueve. No hace falta decir que nuestra asociación acaba de terminar. Anuncio. Entonces, no tendrás nada que ver conmigo en el futuro, y finalmente te deseo buena suerte. Seis mil seiscientos treinta y nueve. Después de hablar, la mujer se dio vuelta para irse. El hombre respiró hondo, quedó atónito, estaba realmente aturdido por este final. Inesperadamente, la mujer realmente decidió así. Al principio, eran optimistas de que la mujer solo estaba actuando, pero no esperaban que fuera cierto. Es completamente incomprensible que recogiera a la mujer y la llevara a cocinar en mitad de la noche. En aquella época las mujeres tenían los pies en la tierra. Además, está lleno de hostilidad hacia el círculo alimentario actual, pero nunca esperó que aún extrañaría el círculo alimentario ortodoxo. Es porque Linfan le prometió antes que si se une, recuperará el negocio familiar. ¿Es por esta relación? Si ese es el caso, está bien. Entonces, el hombre respiró hondo y dijo con calma. Si te sometes a Linfan, es porque. Si te sometes a Linfan, es porque él te lo prometió antes. Si te unes, él podrá hacerse cargo de tu negocio familiar. O en otras palabras, si simplemente te unes, tu familia no te permitirá poner un pie en el círculo alimentario, pero él puede ayudarte. Si es solo por esta relación, no creo que necesites ser así. ¿Por qué? Lo que Linfan puede hacer, el cocinero nocturno todavía puede hacerlo por ti, pero nunca lo mencionaste antes. Si ese es el caso, entonces podemos hablar, si continúas cocinando hasta altas horas de la noche, entonces podemos planear transferirte el negocio familiar. 99. De ahora en adelante, serás el verdadero gobernante de esta familia. 1. Sin embargo, debes saber 333, el cocinero nocturno nunca miente y tiene la capacidad de hacerlo. 35. La mujer sonrió y dijo, ¿en serio? ¿Hacerte cargo? ¿Qué tal un truco? Usar palabras para estimularlos, luego comerse la labarda y luego tomar el control así. 39. Para ser honesto, ese no es el punto. A estas alturas, ¿no sabes lo que busco? Cuando me uní al cocinero nocturno, solo quería seguir mi corazón, así que ahora es lo mismo que renunciar al cocinero nocturno. Entonces, no necesitas decir más, lo he dicho antes, estoy realmente harto de tu misericordia, realmente no es divertido. 99. Después de hablar, la mujer se dio vuelta ferozmente y se alejó. Solo el hombre aturdido quedó atrás. Anuncio. No podía creer por qué una mujer podía volverse así en tan poco tiempo. Llegó a un acuerdo con Linfang cuando se estaba comiendo la labarda. En otras palabras, ¿cuál es la relación de intereses entre ellos? De lo contrario, no hay forma de justificarlo, ¿cómo podría una persona así cambiar repentinamente de repente? 18. Lo que el hombre nunca imaginó fue eso. Las mujeres hacen esto por una razón. En comparación con los ortodoxos y íntegros que cocinan al sol y comen para la gente normal, él realmente anhela mucho. Este es el corazón de una mujer. Unirse al cocinero nocturno es solo un último recurso, pero ahora, cuando tiene una oportunidad frente a él, cuando puede honrar su verdadero corazón, ¿por qué se negaría? No hay absolutamente ninguna razón para negarse. El hombre todavía estaba allí, mirando la espalda de la mujer que se alejaba. La espalda caminaba resueltamente y el hombre supo que era imposible persuadirlo. Solo por sorpresa está la ira, porque justo ahora perdió a una persona capaz. Todo esto es causado por Linfang. Entonces, esta vez, quiere encontrar a Linfang, dejarlo fracasar por completo y hacerle saber a la mujer que su decisión es muy estúpida. Y es imposible cocinar a la gente cuando regresas tarde en la noche. Anuncio. Linfang debe ser eliminado. Cualquiera sea la razón, este Linfang no podía dejar que se quedara. Entonces, el hombre se dio vuelta ferozmente y caminó hacia el stand de Linfang. Cuando el hombre regresó al frente del puesto, en ese momento, las otras personas que estaban cocinando en medio de la noche estaban hablando con Linfang sobre las condiciones para comer alabardas. El hombre se acercó, se paró a la multitud y dijo con calma. Lucharé contra vosotros con este puñado de alabardas de comida. Guau. De repente todos quedaron atónitos. En ese momento, el hombre continuó. Sí, no te sorprendas, déjame terminar esto con mis propias manos. Es ridículo. Chico apestoso, eres demasiado arrogante, solo confiando en tus habilidades culinarias, puedes ser tan arrogante. 99. Como mayor, debo hacerte saber qué pasará si me ofendes. Está bien, como acabo de decir, lo único que quiero ahora es tu vida. Entonces, una vida por otra. ¿Qué tal, te atreves? Guau. Al boroto de nuevo. Todos los presentes quedaron atónitos. El cocinero nocturno que estaba a mi lado se quedó sin palabras durante mucho tiempo y casi se quedó boquiabierto. Jefe, jefe, tiene razón, no está demasiado emocionado. Es un poco abrupto, no deberíamos tener un plan a largo plazo. Anuncio. Sí, creo que estás demasiado emocionado, o calmémonos y hablemos, no hay necesidad de aburrirse solo porque estás solo aquí. Sí, no lo has olvidado. Estamos aquí esta vez por la tarea que se nos ha confiado desde arriba. Sí, no actúes apresuradamente, tomémonos tu tiempo. Sí, de lo contrario, serás expulsado, por lo que la ganancia supera la pérdida, ¿no sigue simplemente el deseo del infán? 99. Los cocineros en medio de la noche dijeron esto en voz baja. En ese momento, el hombre también dijo con calma. ¿Qué es esto? He estado apostando con él por la vida, una vida por otra. Si pierdo, ¿cómo voy a tener vida todavía para esperar a que la cima me expulse? Si gano, entonces es muy simple, Linfan es barrido, que es lo que quiere ver lo anterior. Caca dos pájaros de un tiro, no existe el descuidado. En ese momento, el hombre señaló a Linfan y dijo con calma. He dicho todo esto, ¿te atreves? ¿Te atreves a cambiar mi vida por mi vida como una apuesta para comerse una lavarda? La actitud cero, cero, de los hombres es muy firme. Bajo la apariencia tranquila, de hecho, el corazón ya se ha puesto patas arriba, pero solo finge estar tranquilo. En ese momento, Linfan vio esto y dijo con una sonrisa. Atrévete, que no puedo atreverme. Este tipo de cosas, para mí, es realmente común, no es sorprendente. 35. Entonces, ¿cuál es el tema de nuestra prueba? ¿Es, o tenemos que jugarlo nosotros mismos? En realidad, creo que es mejor jugar solo, ¿verdad? Es justo para todos, así que todas las opciones quedan en manos de los comensales, ¿no es este el mejor resultado? Mientras hablaba, Linfan volvió a señalar el arroz frito con huevo y sonrió. Antes de comenzar, este es el último plato. Antes de comenzar este juego, echemos un vistazo al juego anterior, no. En este caso, no es un desperdicio de mi energía. 99. Dijo Linfan con calma. Tan pronto como salieron estas palabras, antes de que el hombre pudiera reaccionar, los comensales de los alrededores ya estaban hirviendo. Creo que la declaración de Linfan es muy buena. Sí, no desperdicies comida. Esto se acordó claramente al principio, queremos probarlo, e incluso si la mujer admite la derrota de antemano, no puede abandonar esta etapa si simplemente se rinde. Así es. La cocina es para que la gente la pruebe, de lo contrario, no sería una blasfemia para la cocina actual. Yo también lo creo. No se puede desperdiciar comida así, y sigue siendo un alimento muy raro. Yo también lo creo. Incluso si quieres competir rápidamente con Linfan, primero debes pedirle su opinión a nuestros comensales, ¿verdad 08? Sí, en la próxima prueba, todavía tenemos que ir a la degustación, probemos primero el juego anterior. 99. 66. Los comensales se apresuraban a hablar. En ese momento, el hombre miró a todos los comensales frente a él, sin importar cuál fuera su estado. En este momento, sus pensamientos son los mismos. Solo quieren probar la comida de Linfan. Anuncio. Entonces. Al ver esto, el hombre sonrió y dijo. ¡Qué ignorante! 35. Veo que entre ustedes no faltan personas conocidas en la industria, ¿cómo pueden hacer algo tan ridículo? No es solo un plato de arroz frito con huevo, no importa lo delicioso que sea, no se puede cambiar, es solo un plato de arroz frito con huevo. Eso es todo, nunca podrá subir al escenario. Y ustedes, por un simple arroz frito con huevo, están abarrotados aquí para probarlo, lo que me hace dudar mucho de cómo es la ecología del círculo alimentario de este lugar. Incluso si es un plebeyo, puedo entenderlo si no lo he comido, pero ¿por qué aquellos que han visto fuertes vientos y olas? Los hombres son muy incomprensibles. Sin embargo, tampoco excluye que la gente pruebe este plato. Después de todo, él también quería probarlo. Cuando todos vieron esto, con el consentimiento de ambas partes, el siguiente paso es entrar a la parte que todos esperan con ansias, degustación. En este momento, no todo el mundo está tan luchando como antes, muy ordenado, y luego comenzaron a hacer fila para probar los platos. En ese momento, Lin Fan los miró con calma, miró al hombre y dijo con una sonrisa, ¿no vas a tener una parte? Creo que tú también deberías tener mucha curiosidad! Exclamación de cierre! Exclamación de cierre! Anuncio. El hombre se quedó helado después de escuchar esto. De hecho, originalmente quería probarlo y, como Lin Fan lo dijo, asintió. Entonces, pon un arroz frito con huevo en tu mano. En este momento, aunque ha pasado un tiempo desde que salió la olla, el arroz frito con huevo todavía está muy caliente, lo cual está relacionado con el clima. Esto hace que el arroz frito con huevo no pueda enfriarse rápidamente. Esto no es necesariamente algo bueno. En el momento en que el hombre tomó la cuchara, sintió claramente el aroma de este arroz frito con huevo. Esta fragancia era algo que nunca antes había podido experimentar. Después de todo, el arroz frito con huevo también es un plato familiar para él. Justo ahora, cuando vi a Lin Fan cocinar, el aroma de este arroz frito con huevo era muy obvio. Sin embargo, lo que lo sorprendió fue que después de acercarse, había tal olor. Esto es más delicado que quedarse a un lado y olerlo con los sentidos. Esto se debe a la fragancia de la cebolla verde picada. Y esta cebolla verde picada no es una cebolla verde picada cualquiera, es una fina cebolleta que ha sido cuidadosamente cultivada y seleccionada. Además del procesamiento de Lin Fan al picar, se puede maximizar el aroma de la cebolla verde picada, que es la parte más poderosa. Anuncio. En retrospectiva, está la forma en que se batieron los huevos. Este también es un lugar muy especial, y gracias a esta forma especial de batir los huevos, también se puede maximizar el aroma de los huevos. En 333, se dice que este arroz es una variedad cultivada únicamente por Tsuki. Es una variedad de arroz muy rara. Y lo maravilloso de este proceso de arroz frito con arroz es que Lin Fan no lo puso ni lo salteó al principio. En su lugar, cocine el arroz primero y déjelo a un lado para que se enfride. Esta es la verdadera razón por la que al principio no tocó el arroz cuando él y otros comían a la barda. Sin embargo, espere hasta que el arroz se enfride, hasta que el calor y el vapor de agua del interior de los granos de arroz se hayan evaporado. El arroz quedará muy masticable. Con el reconocimiento de la glucosa, el sabor de los granos de arroz es tan delicioso como el de casa. Es muy claro y puede hacer que la gente babee con solo mirarlo. Por no hablar del manjar al gusto. Cuando el hombre lo tomó en la mano, quedó completamente sorprendido por este arroz frito con huevo. En ese momento, al ver que tomó la cuchara, la tomó suavemente. En ese momento, vi que el hombre tomó la cuchara y suavemente tomó una cuchara pequeña. No son demasiados. Al fin y al cabo, el cocinero más profesional ha visto todo tipo de platos de alta gama. Después de haber probado innumerables delicias, aunque este arroz frito con huevo está espectacular, no es más que eso. Los hombres necesitan mantener sus sentidos y conservar su elegancia como cocinero profesional. Entonces, no comió demasiado arroz frito con huevo, solo se lo comió en un pequeño bocado. Cuando estaba a punto de entrar en la boca, ya era el aroma de este arroz frito con huevo, lo que hizo que la punta de su lengua inconscientemente siguiera babeando. Fue su reacción instintiva. El hombre estaba un poco sorprendido en ese momento. Incluso si puede controlar sus emociones, la reacción instintiva de su cuerpo es de hecho el grado de sorpresa ante este arroz frito con huevo, que ha alcanzado un nivel extraordinario. Entonces, el hombre se lo comió de un bocado. ¡Guau! El momento después de la entrada, toda la boca está a punto de explotar. Este delicioso arroz frito con huevo es como un cruel invasor, instantáneamente ocupó todas las papilas gustativas de los hombres. Anuncio. En apenas un segundo de esta entrada, todo el gusto del hombre ya está lleno del sabor de este arroz frito con huevo. Primero, la fragancia de los huevos, el sabor suave después de la entrada y la delicia de los huevos. No hay demasiados condimentos, es el delicioso sabor del huevo en sí, y es que, como el huevo es muy fragante, todavía tiene ese sabor fresco y dulce. Esta es una señal de que los huevos están muy frescos. Es un masticable fino. El sabor de este huevo es suave, dulce y delicioso. Esto se debe a que, no solo la dulzura de los huevos, sino también esta dulzura innata, Lin Fan agregó una pequeña cantidad de dulzura afrutada a los huevos. Es dulce con manzanas añadidas. Exclamó el hombre. Al ver esto, Lin Fan sonrió y dijo, Sí, creo que deberías poder saborearlo con mucha intensidad. Se trata de una pequeña cantidad de manzanas añadidas. El ligero dulzor que se come proviene del ligero sabor dulce natural extraído de las manzanas. Es solo que el dulzor es perfecto y no será mayor que el ligero dulzor del huevo mismo. Entonces, es solo un sabor ligeramente afrutado. Un arroz frito con huevo como este puede maximizar el sabor. Dicho esto, el hombre siguió probando. Entonces sucedió algo aún más sorprendente. Anuncio. No solo el sabor de los huevos, sino también el calor perfecto. No hace falta decir que, sorprendentemente, todavía había un toque de pimienta, y cuando se combinó con la cebolla verde picada, quedó perfecto. Sensación fragante y fresca, no grasosa debido a los huevos revueltos. Es, al masticar con cuidado, el sabor de este arroz, esta bombacú, pero no es el tipo de bombacú. Luego está la masticabilidad, que es muy masticable. Esto se debe a la textura mágica que se produce por la evaporación del calor y el vapor de agua del arroz. Si se dice que el arroz al principio, una vez cocido, se fríe directamente en la olla. No hace falta decir que el 100% producirá muy mal sabor. Debido al vapor de agua del arroz, después de calentarlo, el arroz quedará más blando. No hay tenacidad debido al enfriamiento tras el enfriamiento. No solo se pegará a la olla, sino que el arroz quedará blando y podrido como papilla. Si se trata de cocinar gachas, este estado es muy bueno, pero se trata de cocinar arroz frito, lo que requiere que los granos de arroz sean distintos, y cada grano de arroz deben volverse nuevo líquido al mismo tiempo, pero también es muy sabroso. Con masticable. Hay que decir que las habilidades culinarias del chef están en proceso de salteado. Aquí viene el control sobre el arroz. No quiere decir que sea suficiente con cocinar el arroz, pero lo más importante es el conocimiento de cómo cocinar el arroz. La proporción de agua, los requisitos de calidad del agua y el calor y el tiempo para cocinar el arroz, incluido el tiempo durante el cual se deja enfriar el arroz. Estos se llevan a cabo de acuerdo con requisitos estrictos. Anuncio. Acabo de ver el proceso de freír arroz en solo 10 minutos, pero hay muchos pasos en el medio. Todos estos pasos, Linfan los dio en este corto y silencioso tiempo. Así se siente un hombre después de probarlo. La mayoría de la gente simplemente piensa que este es un arroz frito con huevo perfecto. Y solo después de que el grado de profesionalismo alcance un cierto nivel, comprenderá que este arroz frito con huevo aparentemente simple contiene muchas habilidades culinarias y habilidades culinarias. Esto simplemente no es algo que un chef común y corriente pueda hacer. Y, bueno, bueno, justo antes de probar este arroz frito con huevo, el hombre pensó que era solo un arroz frito común y corriente. Realmente no esperaba que Linfan pensara tanto en un arroz frito con huevo común y corriente. Además, este arroz frito con huevo ya está en el techo. Es posible agregar tantas habilidades culinarias y habilidades culinarias a un arroz frito con huevo común. Está demostrado que no se trata de un simple arroz frito con huevo. Entonces, el hombre expresa admiración en su corazón. Cuando llegué, de repente recuperé el sentido después de saborear el regusto. Hay un toque mágico en este arroz frito con huevo. Sin embargo, en el proceso de masticación, sabor y regusto, después de rememorar todo, se reflexiona que hay un toque mágico en este arroz frito con huevo. Es precisamente por este toque final que el manjar final de este arroz frito con huevo se ha sublimado al extremo. Es ciruela. Ciruela agria. Exclamó el hombre. Al ver esto, Linfan sonrió y dijo. Lo encontraste de nuevo. Sí, le agregué ciruelas. Y no se añadió al principio, se añadió en el último paso de la fritura, cuando estaba a punto de salir de la sartén. El propósito de esto es hacer que este arroz frito con huevo sea fresco y delicioso sin ser grasoso. Porque si pones las ciruelas al principio, se incorporará mucha acidez en el proceso de sofrito de la carne de la ciruela, el arroz y los huevos. En el pasado, el sabor de la pulpa de la ciruela también perdía su sabor original al freírla demasiado a alta temperatura. 5. Vale la pena el esfuerzo. Anuncio. La pulpa de la ciruela pierde su sabor original, será como cera de mascar y la acidez que desprende también acentuará demasiado el arroz frito con huevo, que se convierte en el objetivo de abrumar a los invitados. Como resultado, este plato de arroz frito con huevo es un mal fracaso. 35. La única forma es espolvorear rápidamente este arroz frito con huevo con carne de ciruela antes de que salga de la sartén, y saldrá de la sartén inmediatamente. De esta manera, cuando la carne de ciruela sienta la temperatura residual del arroz frito con huevo, el sabor a ciruela se liberará por completo. 35. Y este arroz frito con huevo, con aroma afrutado, con una ciruela ligeramente ácida y su propio ligero dulzor, este es mi arroz frito con huevo único. 39. Fresco y delicioso, nada grasoso y especialmente indicado para esta temporada. Porque aunque sea casi otoño, la temperatura seguirá sin disminuir. Si comes este tipo de arroz frito con huevo, quedará más grasoso y no sentirás apetito. Pero este es diferente. Después de comerlo, no quedará ningún rastro de grasa, pero quedará fresco. Fresco y delicioso. No importa cuánto comas. 99. Dijo Lin Fan con calma. Cama, cama, cama. Como un discurso. Un discurso perfecto, que la gente que te rodea no lo admire. Anuncio. Todos no pudieron evitar aplaudir. Estas son las habilidades culinarias de Lin Fan, es solo un simple arroz frito con huevo, pero es el techo de un chef, que utiliza innumerables puntos de conocimiento culinario avanzado. Sí, parece un arroz frito con huevo común y corriente. De hecho, Lin Fan ha utilizado muchos puntos de conocimiento profesional y los ha combinado para producir este delicioso plato, que se puede decir que es uno de los mejores en huevo. Arroz frito. Arroz frito con techo. 5. No, esto no se puede llamar un arroz frito con huevo mediocre, también es un plato de alta gama. Sí, desde la cantidad y el método de cocción del arroz, hasta el batido de los huevos, la cocción y la combinación de ingredientes, que, ah no es el mejor método de producción. 35. Entonces, ¿todavía crees que es un arroz frito con huevo común y corriente? ¿Cómo es posible? Aunque se ve bien y muy simple, a menudo es así, y la apariencia simple hace que la gente sea extremadamente asombrosa. ¿Es simple este arroz frito con huevo? ¿Olvidaron todos la escena deslumbrante cuando estaba fuera de la olla? Se llama esto simplicidad. Es muy exagerado. Sí, este arroz frito con huevo no solo es visualmente impactante, sino también de primera en términos de sabor. Este es el llamado color y sabor completo. Me atrevo a decir que no hay una segunda persona en este mundo que pueda preparar una comida tan deliciosa. 95. La cocina del infan siempre ha sido algo que nadie puede imitar, incluso si se imita la forma, el núcleo no se puede imitar. La clave es que las habilidades culinarias más críticas del infan no se pueden imitar, por lo que está condenado a que nadie pueda replicar su cocina. Este es el único en el mundo. La gente todavía se jacta, y el hombre tiene sus propias ideas. Anuncio. También expresó su admiración por el arroz frito con huevo del infan. Ahora sabe por qué esos cocineros están pálidos. Solo cuando realmente luches contra el infan lo entenderás y sabrás lo poderoso que es. Pero. El hombre todavía tiene mucha confianza, lo cual es un talento único como líder del área de cocina nocturna. Eso se debe a que subestiman al enemigo, o en otras palabras, su capacidad es realmente insuficiente. Pero. El infan era diferente cuando lo conoció. Estaba a punto de terminar con todo, y el hombre sabía que el infan era un oponente difícil de enfrentar. Este es un enemigo poderoso que nunca antes había encontrado, por lo que tendrá que usar todas sus fuerzas para enfrentarse al infan y poder ganar. No lo tomes a la ligera o estarás condenado. Entonces, el hombre sonrió con calma. Dependerá de mí terminar con todo esto, deberías estar orgulloso. Deberías estar orgulloso, porque depende de mí terminar con esto, no estás perdido. El hombre habló con calma y confianza. Todo su cuerpo reveló su aura como líder del área de cocina nocturna. Sin embargo, a los ojos de todos, esta afirmación parece menos realista. Debido a la relación entre los cocineros anteriores, todos tenían dudas sobre este supuesto cocinero y sus habilidades. Después de todo. Todo el mundo habla en grande, no hay dudas ni suspenso, y finalmente todos huyen. Ese es miserable. Por lo tanto, ahora el hombre vuelve a decir esas palabras, incluso si es el líder de este grupo de personas. Es solo una broma, muy escandalosa. Todos rieron. Anuncio. Ja, lo escuché bien. ¿Qué dice este hombre? ¿Quiere terminar con todo? ¿Lo escuché correctamente o realmente lo escuché mal? Sí, lo escuchaste bien, no lo escuchamos mal, eso es todo, este tipo dijo que quiere acabar con el infan. Ja ja ja, ¿por qué creo que esto es una broma? Es una gran broma. Es realmente divertido. Las mil y una noches, es una tontería. ¿Cómo es posible? 35. Si al principio, este hombre salió y dijo este tipo de cosas, creo que es posible, después de todo, la fuerza del cocinero nocturno es realmente fuerte, de lo contrario no sería posible invadir, cierto, pero ahora, es más o menos divertido elemento. En realidad, en otras palabras, realmente no podemos subestimar al cocinero nocturno, después de todo, él también es el jefe de la región, y de hecho es capaz de hacer esto. De hecho, no es infundado, y el cocinero nocturno no llegó hasta el día de hoy con una sola boca. Sí, para poder cocinar tarde en la noche, debes saber quiénes son sus comensales, todos ellos son personas cabezones que nunca han visto ni comido nada, por lo tanto, no podemos subestimar su reputación. Fuerza. No creo que haya nada malo en lo que dijiste. En cuanto a por qué nos reímos de eso, creemos que es una broma, porque la fuerza del infan es realmente muy fuerte. Frente al infan, están los cocineros nocturnos anteriores. De hecho, todos son muy poderosos. Pensemoslo detenidamente. Excepto por la mujer que se abstuvo hace un momento, ¿cuál no es bueno cocinando? Treinta y cinco. Sí, si lo comparas, es cierto que sus habilidades culinarias son comparables a las de los chefs de élite del país, o incluso mejores, pero solo se comparan frente al infan. Sí, es por el infan que tenemos la ilusión de que han estado perdiendo todo el tiempo, que su habilidad es muy pobre, pero este no es el caso. Su fuerza, si encontramos algunos chefs en nuestro país, no necesariamente un oponente. Anuncio. Dicho esto, pero, lo que dijimos fue una broma. Sí, después de todo, debido a que el infan es realmente demasiado fuerte, frente a él, estos cocineros están saltando como payasos, así que parece una broma, no hay nada en esta oración. ¿Qué pasa? Sí, simplemente no pueden vencer al infan, este es un hecho indiscutible. Si no lo crees, ya veremos. Sesenta y seis. Dijo la multitud en tono burlón. Pide flores cero cero. Esto hace que los hombres se sientan muy incómodos. En mi corazón, siento que estas personas son estúpidas, pero también, piénselo, esas personas debajo de él, que pensaban que eran las mejores en la industria, en realidad parecían un novato frente al infan. De fragilidad. Subestima al enemigo, por lo que esta vez probarlo es aún más correcto. Después de todo. Si voy a la competencia sin conocer al infan, me temo que no podré permanecer en ninguna industria alimentaria. Pensando en esto, el hombre respiró hondo y calmó su corazón. Anuncio. Quiero evitar que mi mente se deje llevar por esta gente estúpida. Como chef profesional, no debes distraerte, y mucho menos alterar tu ritmo, debido a las discusiones de estas personas. Ahora que está aquí, tiene que mirar bien los ingredientes de la cocina actual, de qué manera deben presentarse de la mejor y más perfecta forma. Solo así Lin Fan podrá ser completamente derrotado. En este caso, incluso si pierdes en la competencia, lo habrá el año que viene y el siguiente, pero... Lin Fan perdió, todos solo recordarán esto. Hubo una persona en Zen Jin que acabó sin piedad con la orgullosa tasa de victorias de Lin Fan. La tasa de ganancia del 100% que nunca se ha perdido. Ser despedido por él significa Min, marcará el comienzo de una nueva era y un nuevo punto de partida en su carrera culinaria. No importa cuál sea el resultado, él siempre es el hombre que acabó con Lin Fan, lo que equivale a los impresionantes logros de Zen Jin Lin Fan, se convertirá en un hombre directamente. Pensando en esto, el hombre no pudo evitar sonreír. Pensando en esto, el hombre sonrió. Después de todo, cuando le sucediera algo tan bueno, también podría aprovechar esta oportunidad para mostrarse. Entonces, no es algo malo. En ese momento, Lin Fan vio lo que quería decir el hombre. Entonces, sonrió y dijo, creo, está pensando demasiado, este señor. El hombre se quedó helado al ver esto. Lin Fan continuó, creo que lo que piensas es bastante bueno. ¿Crees en tu corazón que si me derrotas, podrás heredar mi récord perfectamente? Después de todo, eres la primera persona en derrotarme 3-3-3, pero atraerás la atención de personas de todo el mundo. Porque siempre he mantenido un récord que nunca he perdido, para todos, soy la pesadilla de todos. Sin embargo, tu apariencia acabará con todo, ¿no es muy hermoso? De esa manera, serás el centro de atención porque has hecho lo que nadie más puede hacer. De esta manera, demuestras que eres uno de los chefs más poderosos del mundo. Así es. Lo analizaré para que vea si es verdad. Anuncio. Cristal. Lin Fan estaba muy tranquilo y explicó estas cosas en detalle. Después de todo, con sus super 5 sentidos, nadie puede escapar frente a él. Después de escuchar esto, todos respiraron profundamente. Analizar estas cosas con tanta calma significa que Lin Fan ya sabía y entendía las cosas. Sí, es muy poderoso poder analizar racionalmente los pros y los contras de esta situación. La clave es que está muy tranquilo y sabe lo que quiere. 35. Realmente lo admiro. Puede analizar los pros y los contras, y puede discernir instantáneamente el propósito del oponente. Esta es la parte más poderosa. Lo más importante es que Lin Fan no se toma estas cosas en serio en absoluto. 5. Entonces, no importa cuáles sean los pensamientos de este hombre, él lo ha visto y no tiene ningún sentido, ¿verdad? Con todo, no importa cómo lo analizamos hace un momento o cuán poderoso pensábamos que era este hombre, de hecho, creo que la calma de Lin Fan lo ha demostrado todo. Sí, no hay ninguna posibilidad. No hay forma de pelear, eso creo. Es solo una pérdida de tiempo. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo, esto es una pérdida de tiempo, creo que el resultado es obvio, no importa lo que haga Lin Fan ahora, es perfecto, pero a menos que este hombre pueda hacer lo mejor que Lin Fan los platos están llegando. A menos que lo sea, puede superar las habilidades culinarias actuales de Lin Fan, pero creo que eso es una tontería. Anuncio. Después de todo, creo que en este momento, no importa lo que haga Lin Fan, él es muy poderoso. Una cosa más que olvidaste mencionar, las habilidades con el cuchillo de Lin Fan también son de primer nivel, y si cocina carne, creo que puede matarlo muy fácilmente. ¿Dónde está la gente hablando? Esto enfureció mucho al hombre. Después de todo. Estas personas realmente no conocen su propia fuerza. Entonces realmente llega el punto en que abres la boca y piensas en ello, es realmente ignorante e incluso demasiado estúpido. Solo espera y verás, después de esperarlo durante una hora, todos verán su increíble fuerza. Después de todo, no es alardear de ser el líder del cocinero nocturno. El hombre parecía muy orgulloso. Sin embargo, en ese momento, Lin Fan dijo con calma. Quiero decir, ¿olvidaste otra cosa? Eso es. Nuestro duelo de comer alabardas es una apuesta con nuestras vidas, ¿de acuerdo? ¿Te has olvidado de esto? Anuncio. ¿O crees que este enfrentamiento se puede engañar fácilmente? Si eso es lo que piensas, creo que estás equivocado, es un gran error. Después de todo. Si pierdes aquí, no hay salida. 35. No existe tal cosa, ven a probar mi trasero y luego quieres vencerme en la competencia, no existe tal posibilidad. Si pierdes hoy, ni siquiera este Tsuki podrá salir. 6.699. Wow. Un soplo de 0,0. Sí, lo olvidé, todavía estamos preocupados. Esta persona quiere probar a Lin Fan aquí y luego mostrar sus habilidades culinarias en la competencia. Piénselo, realmente pensamos demasiado, si esta persona pierde, me temo que ni siquiera podrá salir de la cabina hoy, y mucho menos por la puerta Tsuki. Pero, puede hacer un vestido de novia para otros y hacerles saber sobre las habilidades culinarias de Lin Fan. Hablando de eso, ¿no lo entiendes ahora? Las habilidades culinarias de Lin Fan, si no es un oponente real, no hay forma de entender su poder. Lo que Lin Fan quiere hacer es dejar que esta persona no tenga forma de regresar o dejarle tomar una decisión. Sí, yo también lo creo. Porque las habilidades culinarias de Lin Fan han alcanzado una altura que está fuera del alcance de los demás. Si no hubiera luchado contra él, no me habría dado cuenta de lo poderoso que es Lin Fan. 35. Solo después de pelear realmente con Lin Fan, puedes entender la connotación de esta habilidad culinaria, pero, no puedes entenderla simplemente confiando en un par de ojos, puedes verlo mirando la expresión del hombre. También es porque lo probé y luego comencé a pelear de verdad, lo puedo entender. Así que he estado demasiado preocupado. No hay necesidad de preocuparme demasiado. Todo lo que quiero pensar ahora es rezar para que Lin Fan pueda ganar esta labarda. En este caso, se ganará la competencia. Porque el mayor enemigo de la competencia de este año debería ser este grupo de cocineros nocturnos 08. 99. Eso es cierto, si dices eso después de derrotar a este hombre esta vez, entonces el cocinero nocturno definitivamente será tímido. No esperes que abandonen el juego, es imposible en circunstancias normales, pero definitivamente tendrán miedo. 6699. En este grupo de discusiones, a los ojos de los hombres, sigue siendo tan ridículo e ignorante. Solo. Anuncio. Las palabras de Lin Fan realmente se lo recordaron. ¿Por qué? La apuesta y el precio de esta labarda son así. Ya sabes, el precio es que si pierde, no hay forma de continuar. Hablé mucho, pero me olvidé de algo tan importante. Por lo tanto, este juego de comer a labardas ya no es una cuestión de hacer lo mejor que pueda, pero el hombre ha llegado a este punto y no hay salida. Porque solo se puede ganar, y no queda otro camino que ganar. En este momento. Al mirar a Lin Fan, este adolescente no tenía la más mínima expresión hacia Shiji en este momento. Parece que esta labarda no apuesta para nada por la vida, sino por jugar. Es simplemente una prueba de cocina ordinaria o una competición. Una mirada tranquila y calmada, esta es una calma y calma que un estudiante o un chef novato no puede mostrar. Esto debe hacerse después de décadas de arduo trabajo, precipitación y acumulación de experiencia. 18. Anuncio. Mirando a Lin Fan, en realidad es solo un adolescente. Esta edad se coloca aquí. Si las cosas en internet son falsas, entonces esto es lo que vi con mis propios ojos. Esto es imposible de fingir y no hay forma de fingirlo. Lo único que puedo decir es que Lin Fan tiene un talento extraordinario y me temo que es un talento poco común en un siglo, o incluso en mil años. Los adolescentes pueden tener décadas de experiencia con los demás. Incluso la experiencia que otros nunca han podido lograr en su vida, y su compostura actual, también es el resultado de innumerables alabardas en estos días. Cuando vio comer su primera alabarda, tenía mucha experiencia. Pero en ese momento, la expresión después de ganar la alabarda, en comparación con la de ahora, es ahora la de un maestro endurecido por la batalla. El hombre lo pensó detenidamente, hasta que Lin Fan se lo recordó, y luego volvió en sí. Sí, tiene demasiadas cosas en las que pensar ahora mismo. Sin embargo, esto tampoco se puede evitar, y ya han llegado hasta aquí. Además, no pensó que perdería. ¿Cómo podría perder, incluso si tuviera talento o sus habilidades culinarias fueran increíbles? Los adolescentes siempre caminan mucho menos que ellos. Anuncio. También se le considera muy bueno cocinando. Para cocinar, el hombre piensa que ha llegado a la cima. No hay habilidad culinaria que no se pueda superar. Si tienes que decir que sí, entonces debes vencer a Lin Fan para abrirte paso. Por eso, cuando se trata de disparar, el hombre ni siquiera piensa en ello, y es peta. Estoy de acuerdo, no tengo ninguna opinión. Eres tú, joven, tienes que pensar con cuidado. Una vez que la alabarda arranca, no hay forma de retroceder. Una vez que comience nuestro enfrentamiento de comer alabardas, no importa si te arrepientes o no, no hay forma de cambiarlo. Finalmente, me gustaría aconsejarte que debes pensar con claridad. Lin Fan sonrió con calma después de escuchar esto. ¿No debería decirte esto? Deberías ser tú, deberías ser bueno, piensa con cuidado, porque no tienes forma de retroceder. El hombre se rió y dijo. Ja ja ja, ¿cómo podría ser posible? ¿Cómo podría tenerle miedo, mocoso? Sabes, en el mundo de los cocineros nocturnos, no puedes entender la crueldad, tu llamada Academia Tzuki, es notoriamente cruel. Es demasiado gentil para mí. Entonces lo que dijiste es muy ridículo en mi opinión. Lin Fan sonrió y dijo. Dado que este es el caso, entonces no te preocupes por los demás, empieza. Dado que este es el caso, si todos lo han descubierto, dejen de decir demasiadas tonterías y comiencen directamente. 6.699. Después de hablar, el hombre rápidamente se dio la vuelta y regresó a la mesa de cocina. Parece que no puede esperar para mostrar sus habilidades culinarias. En ese momento, cuando la gente alrededor vio esto, inconscientemente sacaron sus teléfonos móviles y las cámaras comenzaron a disparar de un lado a otro entre los dos. Esta es una oportunidad única para ellos. En el pasado, entre ellos también se encuentran periodistas y medios de comunicación. Para su profesión, cortarse las uñas es una revelación que les permite conseguir un material exclusivo tan bueno. Discutiendo mientras filmamos. Parece que este tipo se lo va a tomar en serio. Tienes razón, puedes hacerlo si no te lo tomas en serio. Es una apuesta por todo. Si no te lo tomas en serio, no podrás salir de aquí directamente, ¿qué haces? Pensar. Anuncio. Hay que tomárselo en serio, esto no es una casa ni una broma. Estoy hablando de eso, incluso si no cuesta todo, incluso si no cuesta tanto, este hombre ha pasado mucho tiempo tratando de probar las habilidades culinarias de Lin Fan, y ha llegado hasta aquí. ¿Puedes tomártelo en serio? No hay nada malo en lo que dijiste, y yo siento lo mismo. Entonces veamos, qué tipo de habilidad va a mostrar este hombre para lidiar con Lin Fan, pero lo veo así, sus ojos están llenos de ferocidad, parece que Lin Fan necesita tener más cuidado. Yo también lo creo. La forma en que lo miras y el aura en el momento es completamente diferente a la de antes. Es como intentar tragarte vivo a Lin Fan, tienes que tener más cuidado. No necesitamos hablar de eso aquí, Lin Fan lo sabrá, este no es un niño jugando en una casa, esto es quitarte la vida para comerte una labarda, piensas, ¿quién se lo tomaría a la ligera? 33. Pero claro, creo que Lin Fan todavía tiene buenas posibilidades de ganar esta ronda. Creo lo mismo que tú, las posibilidades de Lin Fan de ganar son realmente muy buenas, porque este hombre, en este momento, tiene un impulso abrumador, en cuanto a sus habilidades culinarias, así como sus utensilios de cocina, e incluso sus utensilios de cocina. No lo sabemos, pero mirarlo así no parece funcionar. Sí, si Lin Fan sacara algún utensilio de cocina, me temo que sería una muerte instantánea. También es extraño. Si yo fuera esta persona, definitivamente haría los preparativos completos con anticipación antes de venir, y también prepararía estos utensilios de cocina y todo. Anuncio. Mira a esta persona, acaba de llegar aquí con las manos vacías, esto es demasiado escandaloso. 35. En realidad, estaba pensando, tal vez este tipo no planeaba comer alabardas con Lin Fan. Cuando vinieron, solo querían probar los resultados de Lin Fan. Lo que no esperaba era que en realidad fuera carne de cañón, y no funcionó en absoluto y ni siquiera transmitió ninguna información útil. Así que los hombres hacen esto cuando es necesario. Sí, creo que debería ser lo mismo, pero creo que es un poco escándaloso que este hombre siga siendo tan impulsivo al hacer las cosas cuando es mayor. No hace falta decir que veámoslo así, que es, si es una victoria o una derrota, y al final, solo tomará una hora revelar completamente el misterio. 99. Pero me veo tan nervioso, después de todo, esto es una apuesta por todo, si yo fuera alguno de ellos, estaría realmente nervioso ahora mismo. Eso no es, ya estamos muy nerviosos simplemente parados a un lado y mirando, y mucho menos a ellos, simplemente no lo expreses. 99. Yo también lo creo, así que ah, no los molestemos, veamos bien el juego. Todo el mundo hablaba de ello. Sin embargo, a los ojos de los hombres, lo que todos decían era demasiado ingenuo. Anuncio. No se lo tomó en serio en absoluto. ¿De qué sirve hablar de ello ahora? Se entenderá completamente en una hora. En ese momento, todas las dudas y malentendidos podrán desaparecer por completo. Por lo tanto, el hombre en ese momento, bueno, bueno, luego de respirar profundamente, inmediatamente volvió a su estado. Verlo comenzar a procesar seriamente los ingredientes. El cuchillo de cocina que tiene en la mano, aunque sea un cuchillo de cocina muy común, es muy flexible en manos de un hombre. Esto no solo hace que la gente vuelva a suspirar. Efectivamente, el líder de este cocinero nocturno es realmente diferente. 95. Sí, mira la forma en que lo maneja y la forma en que sostiene el cuchillo. Más importante aún, mira su palma. Esta es la marca y los callos que solo se pueden encontrar al sostener un cuchillo de cocina y una olla durante muchos años. 5. Parece que el infan realmente tiene que tener cuidado. Parece que creo que el infan debería tener cuidado. Miras al hombre, revelando la vieja astucia y la astucia desde el fondo de tu corazón. Sí, después de todo, he estado en el círculo de la cocina durante tantos años, sin mencionar al líder del cocinero nocturno. Aunque no me gusta este grupo de personas, este grupo de personas es de hecho un grupo de existencias aterradoras. 35. Se puede decir que para cocinar, pueden hacer cualquier cosa, y para perseguir lo último, pueden dejarlo todo. Ya está aquí, así que, el infan debería tener cuidado. Tal vez este hombre debería simplemente hacer un gran movimiento. Sí, realmente quiero saber qué hizo este hombre. Sin embargo, me atrevo a concluir que lo que quiere hacer debe ser comida occidental, pero afortunadamente no tienen requisitos para la cocina, así que no importa lo que haga el infan. 333. Sí, de lo contrario, será malo para Lin Fan. Después de todo, pensando en ello desde el principio, Lin Fan ha podido llegar hasta el día de hoy gracias a sus increíbles habilidades en la cocina china, pero lo he visto de vez en cuando. Cocinar otras cosas antes, sin embargo, esta no es su especialidad, creo que esa gente ya conocía esta deficiencia. Entonces, si Lin Fan puede ganar esta vez, entonces debe regresar y estudiar la cocina de otros países, y no puede concentrarse solo en la cocina china, en este caso, podría sufrir una pérdida en la competencia. Anuncio. Es seguro, no hay duda al respecto. Después de todo, jueces de varios países en la competencia y, para la cocina china, en comparación con la cocina occidental, no es la corriente principal, por lo que es obvio que mientras la competencia no tee si los platos del país están restringidos, entonces creo que Lin Fan definitivamente se abrirá a paso con su excelente, Ah, creatividad 99. Es solo que, una vez que el tema estipula que se debe preparar comida occidental u otras cocinas, aparecerán las deficiencias de Lin Fan, lo cual no es bueno para él. Afortunadamente, este hombre es demasiado arrogante, no pensé en este nivel, de lo contrario, si la apuesta de alabarda de comida con Lin Fan hace un momento fuera reemplazada por comida occidental, tal vez las posibilidades de ganar de este hombre sean aún mayores. Dicho esto, creo que, como cocinero nocturno, este hombre debe haberlo considerado, pero debe tener otros planes, así que no lo hizo. Hay una razón para esto, y creo que debe ser como esto. Entonces todavía somos optimistas al respecto. Se puede ver que las habilidades culinarias del hombre también son muy poderosas. Realmente es un cocinero nocturno. Ante las dudas de todos, Lin Fan no tenía ninguna atención y no se lo tomó en serio. Estaba del lado del hombre y tomó las palabras de la multitud en su corazón. Para nada lo que dijeron, el hombre no especificó los ingredientes como comida occidental porque tenía otros planes. En primer lugar, esto es muy injusto y, si está sesgado hacia él, es muy inconsistente con las características de la competencia de alabarda. Sin embargo, como cocinero nocturno, siempre que pueda ganar con sus propias fuerzas, seguirá ganando. En cuanto a cómo es su oponente, no le importa. Entonces, el problema más fundamental es que el hombre ni siquiera pensó en ello. Anuncio. Porque el foco en este momento no estaba aquí, y el hombre también simuló todas las posibilidades. Pero lo único que echó en falta fue el tema de esta cocina basada en ingredientes. De lo contrario, por justo o injusto que sea, siempre que sea beneficioso para uno mismo, es una comida elaborada con las propias fuerzas. Ganar es ganar. Ni siquiera pienses en estas cosas superfluas. En ese momento, el hombre estaba un poco molesto, ¿cómo podía olvidar algo tan simple? En su mente, preestableció innumerables escenas y simuló muchas cosas. Pero simplemente omitió algo tan simple. Para él, como líder del cocinero nocturno, esto es simplemente un error de bajo nivel. También es debido a este error, este error fatal de bajo nivel, que las cosas se desarrollarán hasta el punto de perder el control. Cuanto más pensaba el hombre en ello, más se enojaba. Podría haber tenido la oportunidad de derrotar al infan de la manera más fácil y sencilla. Ahora que se acabó, va a ser una gran molestia, y griega. Anuncio. No está bajo su control en absoluto, lo cual es muy difícil de manejar. Pero, como líder del cocinero nocturno, dado que puede alcanzar este puesto, debe existir su brillantez. Después de alguna lucha ideológica, los hombres optan por restaurar rápidamente su mente y estabilizar sus emociones. Porque lo que debería haber pasado, ya pasó y no hay forma de deshacerlo. Entonces, lo que debemos hacer ahora no es enfado, ni emocional, sino que seguiremos llevando a cabo esta labarda perfectamente en base a la situación actual. Esta es la diferencia entre hombres y mujeres en este momento. No terminaría avergonzando a la cocinera nocturna como lo hizo ella. Antes de llegar al resultado final, se rindió primero, lo cual fue realmente vergonzoso. Pensando en esto, el hombre de repente se volvió más tranquilo y calmado, y comenzó a procesar los ingredientes. En este momento, al otro lado, al lado de la mesa de cocina del hombre, está la mesa de cocina de Lin Fang. Al contrario de lo que todos pensaban, Lin Fang en este momento no entró inmediatamente en el estado de cocción. En cambio, vi que estaba hurgando lentamente en algo. No había ninguna señal de estar ansioso en absoluto. Cuando todos vieron esto, era inevitable que se preocuparan. Dios mío, no pensé que estaba equivocado, Lin Fang comenzó de nuevo, comenzó a cometer viejos errores nuevamente. 39. Eso no se puede decir, ¿cómo podemos pensar que tiene un viejo problema? No debería decirse que es adaptable o que está tranquilo ante el peligro. 95. No es así, Lin Fang no se menosprecia, es su personalidad, porque no cree que haya nada serio. Si fuera yo, si me enfrentara a un oponente así, sentiría que no soy el oponente del oponente en absoluto, y no lo tomaría en serio a... Anuncio. De hecho, es más, la intención de la otra parte no es una labarda normal. Incluso si el oponente es débil, para respetarlo, lo tomará en serio. La forma en que miras al hombre es digna de Lin Fang. ¿Gravedad? Sí, en comparación, admiro más al anterior, aunque la brecha con Lin Fang es muy grande, pero ya ves, el joven en ese momento no era el oponente de Lin Fang, sino por su actitud. El problema, en el al final, puedo competir bien con él, esta es la diferencia entre las personas. La brecha. Sí, no creo que sea necesario preocuparse por el asunto de Lin Fang. Lo que queremos ver es el impacto que Lin Fang trae a la cocina de todos. En cuanto a otras cosas, él tendrá su propio juicio y proporción. Tiene que ser así. Si fueran ustedes, me temo que no hay forma de calmarse cuando sucede algo así. Así que, realmente no hay necesidad de preocuparse por estas cosas. No creo que sea necesario. En cuanto a si Lin Fang habla en serio es descuidado. Creo que, como audiencia, todo lo que podemos hacer es apoyarlo tanto como sea posible, y no hay necesidad de hablar de otras cosas. Sí, si Lin Fang realmente pierde este juego debido a tal cosa, entonces la premisa es que también le hemos recordado que sus propios errores en la medición y el juicio también son cursos obligatorios en su vida. No hay necesidad de luchar. Sí, dicho esto, pero mucha gente no valora sus talentos. Después de todo, esta no es una lección ordinaria. Incluso si la reputación cae en desgracia, incluso si la familia está en quiebra y no queda nada, siempre y cuando como las personas todavía están vivas y respiran, lo harán. Se puede retroceder en reversa, pero si falla esta vez, realmente no quedará nada. Sí, creo que es por este asunto que todos hablarán más, pero al ver la apariencia de Lin Fang, parece confiado, entonces, ¿qué nos preocupa? Tal vez realmente no esté preocupado. Ya es bastante seguro. No importa lo malo que sea, incluso si subestima al enemigo y al final pierde, no creo que esté bien, siempre tiene que pagar por sus acciones, está bien. Sí, también apoyo esta idea, así que todos, no se preocupen por estas cosas inútiles, y en este momento, es mejor que lo vean en serio. Anuncio. La discusión del pueblo no carece de razón. A los ojos del hombre, volvió a mirar a Lin Fang junto a sus ojos y vio que parecía estar pensando en algo allí. Pide flores cero cero. Sin embargo, la expresión de su rostro era relajada y libre de estrés. Parece que esta batalla de comer a la bardas, ganar o perder no le afecta. Incluso si pierdes, no importa. Cuando el hombre vio esto, las comisuras de su boca se elevaron ligeramente, mostrando un rastro de desprecio. Solo se puede decir que este tipo, Lin Fang, es realmente demasiado arrogante, hasta el punto de ser arrogante e incluso desafiante. Incluso si el anterior cocinero nocturno no es su oponente, enfrentándose a sí mismo, como un chef más experimentado, es imposible no sentir su propia fuerza. En este punto, es posible subestimar al enemigo de esta manera. Anuncio. El hombre no estaba enojado en absoluto por la actitud de Lin Fang, pero sintió que Lin Fang estaba un poco triste. Por el bien de una carita, podía ser tan arrogante y ni siquiera le prestó atención. Debes saber que el precio de perder este juego es muy alto. Su vida acaba de empezar, por lo que no hay margen de recuperación y no ve el más mínimo sentido de urgencia. Solo se puede decir que este tipo es realmente ridículo. Pero pronto, los hombres pueden entender que, después de todo, son jóvenes, sus pensamientos son muy rápidos y es común ser arrogante. El hombre también sintió que esto podría no ser algo malo. De esta forma podría estar 100% seguro de que ganaría. Incluso si no hay una prueba real de las habilidades culinarias de Lin Fang, y que, no tiene futuro. El general ya no verá a Lin Fang, es una espina clavada en el círculo de cocineros nocturnos. En este momento, el lado de Lin Fang, bajo las expectativas de todos, comenzó a lograrlo. Lo volví a ver, repitiendo una técnica de cocina suya muy clásica. En ese momento, vi que sostenía una barra de acero en su mano derecha y comenzó a girar lentamente de adentro hacia afuera en la pila de harina. Alguien ya está exclamando. Es Bailo Snaque girando la cadena. Lo que no esperaba era que Lin Fang realmente hiciera regresar este clásico. Sí, esto es increíble, la serpiente Bailo gira la cadena, estas son mis habilidades culinarias, y no te diré cuánta harina he desperdiciado en casa con tres cinco ceros. 995. No hables de ti, soy igual que tú, quiero decir que este asunto de desperdiciar harina, tal vez todos en Tzuki lo han hecho. Anuncio. Eh, no hace falta decirlo. Es seguro. Cada vez que Lin Fang cocina, o cada habilidad culinaria, causará mucha locura en Tzuki. Sí, todos seguirán la tendencia y estudiarán la cocina de Lin Fang, y también estudiarán y querrán aprender sus recetas. Lin Fang ha publicado recetas en el club de investigación, y solo las personas del club de investigación de cocina conocen las recetas. Todos teníamos envidia en ese momento. 35. Aún así, nadie puede superar las habilidades culinarias de Lin Fang. Incluso si el talento es muy bueno, Lin Fang es muy optimista acerca de los miembros, pero ninguno de ellos puede cocinar exactamente igual. 35. Puedo probar este punto, no mintieron, incluso si antes fuera el más simple, no se podía aprender un salteado de Qinghian. 36. Sí, ya estaba marcado en la receta de ese momento, cómo quitar el olor terroso de las verduras verdes, y el calor, y más precisamente, el tamaño del calor, el tiempo de revolver, e incluso la velocidad y frecuencia de revolviendo. 37. Es muy claro, pero nadie puede aprenderlo. 38. Puedo dar fe de que no mintieron, porque yo era uno de ellos y no aprendí. 39. Entonces, ahora que Lin Fang está reproduciendo la cadena retorcida de la serpiente Bailuo, realmente necesitamos abrir los ojos y mirarla bien. 39. Esto es diferente del video. La escena está muy cerca. Los detalles que no son visibles en el video se puede ver claramente. 40. Sí, eso es exactamente lo que pensé, y estoy listo para configurar las cámaras, para capturar lo que creo que es realmente importante. 41. Entonces, tomé algunas fotografías de los detalles de la cadena de la serpiente Bailuo mientras la miraba. 42. Creo que esta vez no debe haber ningún problema. 42. Definitivamente podré aprenderlo, sin mencionar el aprendizaje completo. 43. Siempre es posible aprender un poquito si, solo así podré seguir estudiando. Tu idea es muy buena, pero quiero decir algo en tu contra, porque cada vez que vemos a la serpiente Bailuo darse la vuelta, no es la primera vez que Lin Fang lanza a Bailuo frente a todos. La serpiente hace girar la cadena. Pero cada vez que pienso en el ángulo y los detalles, cuando lo retiro y lo estudio, descubriré que algo anda mal. Anuncio. Oye, espero que mi idea sea correcta esta vez. Si es posible, tengo una buena idea. O puedes compartir los detalles locales de tu propio rodaje y luego estudiémoslo juntos. 99. Si, creo que es una buena idea, después de todo, todos estamos en un club de investigación, y el propósito de nuestra membresía es poder estudiar mejor la cocina. Si, no debes ocultarlo por tus propios intereses egoístas y no quieres que otros lo aprendan tan bien. Debes compartirlo. Aunque no quiero compartirlo, un grupo de personas es mejor que una sola persona. Todos podemos trabajar juntos. Investiga 0, 35. Si, la máxima prioridad no es si se debe saber o no, pero todos deberían trabajar juntos para estudiar esta serpiente Bailuo. 66. Los miembros de estas sociedades están llenos de confianza. Entonces conéctate. En ese momento, Bailuo siguió con un fuerte estruendo. Una masa de pitones gigantes blancas formadas a partir de masa blanca se levantó inmediatamente del suelo. Auge. De repente, esta pitón gigante se arrastraba sobre el suelo. Anuncio. Al mismo tiempo que asciende, también gira y, mientras gira, envía un poderoso huracán. En ese momento, todos a su alrededor estaban aterrorizados. La escena en este momento parece ser un fuerte viento que sopla afuera. Este fuerte viento hace que la gente se vuelva inestable, y lo que 0, 0, sostiene en su mano, se lo llevará el viento si no tiene cuidado. Sin embargo, lo que fue aún más sorprendente fue que algunos de los objetos más ligeros a su lado también fueron lanzados hacia el cielo con la rotación de la pitón gigante. Como un tornado. El cielo está lleno de objetos enrollados, bolsas, móviles y algún menaje de cocina desechable. ¡Guau! De repente, todos a su alrededor explotaron. ¡Dios mío! Esto, nunca pensé que el poder de la cadena de esta serpiente va y luego pudiera ser tan poderoso. Soy descuidado. Al otro lado de los atónitos comensales, estaba el hombre que manipulaba los demás ingredientes. En ese momento, al ver que no podía evitar levantar la cabeza, miró al infan con sorpresa. Sí, sorprendido. Es completamente diferente desde el principio. Y no sólo eso, mientras estaba sorprendido, también tuvo que agarrarse a los accesorios a su alrededor para que él, e incluso sus propios ingredientes, no salieran volando. Los hombres incluso pensarían que el infan estaba girando la cadena deliberadamente. Después de todo, sólo así podrán destruir los ingredientes de su oponente de una manera justa y abierta. En este caso, no estaría seguro de ganar. Sin embargo, después de un tiempo, después de un tiempo, cuando la cadena de la serpiente va y luego redujo lentamente su velocidad, el hombre volvió a negar sus pensamientos anteriores. El chef 08 que puede hacer la cadena de serpientes va y luego, todavía necesita, o es necesario, destruir deliberadamente los ingredientes de su oponente. Para lograr este objetivo, queremos poder obtener una ventaja de ello. Esta idea estaba equivocada desde el principio. Anuncio. Si este es el caso, entonces la cadena de serpientes va y luego, realmente no se utilizará para el uso final de mezclar fideos. Si es lo último, entonces no necesitas preocuparte por las personas que te rodean ni por las opiniones de tus oponentes. Por lo tanto, el hombre rápidamente rechazó su idea en ese momento. En este momento, lo único que podía pensar era que el infan estaba haciendo esto y no le prestó atención en absoluto, y no le prestó atención en absoluto. Hay que decirlo, muy incómodo para los hombres. 18. Pero tengo que admitir que esto es en tiempo real. Justo ahora menosprecié mucho al infan y sentí que se estaba exagerando su fuerza. Sin embargo, como otros han dicho, la fuerza del infan y lo aterrador que es solo serán conocidas por aquellos que realmente luchan contra él. Esto es lo que el hombre en este momento piensa en su corazón. Hace apenas 10 minutos, incluso pensó que el infan solo era superficialmente bueno cocinando. Sin embargo, también se debió al hecho de que sus compañeros de equipo eran ineficaces y él realmente no pensó en eso. Realmente fue causado por sus fuertes habilidades culinarias. Sin embargo, en ese momento, creía, desde el fondo de su corazón, que el oponente era realmente fuerte. Incluso, ya sentí ese poderoso aliento del oponente. Esta aura invisible parecía estar presionando sus nervios, y cada movimiento, incluso el más pequeño, afectaba cada nervio de él. Anuncio. En ese momento, el hombre estaba incluso un poco nervioso. Involuntariamente jugó un buen juego y era un poco tímido en su corazón. Esto le sorprende mucho, porque, puede hacer que la gente sienta miedo cuando el resultado del juego aún no se ha logrado sin saberlo. Y esta poderosa fuerza ha hecho que el oponente no pueda respirar. Esto solo puede mostrar que la habilidad del infan ya no se describe como la de un gran chef. Es realmente genial. Y los hombres también se ven afectados por esta poderosa fuerza. Solo puede ser el sentimiento de opresión que surge al enfrentarse a un oponente muy poderoso cuya habilidad es mucho mayor que la suya. Sí, el hombre finalmente comprende que no existe ninguna fuerza poderosa que le haga temer. Proviene de la opresión del oponente. Esta sensación de opresión es inata y no hay forma de cambiarla. Esta es una ilusión creada cuando la brecha entre un hombre y linfan es demasiado grande. Esto es indignante. El hombre estaba muy sorprendido. ¿Cómo podía ser así? ¿Cómo podía ser así? Obviamente, linfan es solo un chef con calificaciones ligeramente sobresalientes y un talento relativamente fuerte. ¿Por qué siente ahora que linfan lo está oprimiendo de esta manera y esta fuerza poderosa? La brecha entre ellos es realmente demasiado grande. Anuncio. Incluso después de tantos años en la industria alimentaria, en este momento, frente a linfan, parece pensar que quiere ser ignorante como un niño. En ese momento, el hombre pareció entender. No es que sus compañeros de equipo sean demasiado fuertes entre 150, sino linfan. La clave es linfan, es mucho mejor que ellos en la cocina. Y el hombre ahora sabe qué clase de corazón tenía su compañero de equipo, yu linfan, cuando se comió la labarda. Me temo que es muy opresivo. Esta sensación de opresión acompañará toda la comida hasta que la otra parte termine de cocinar. O mejor, el sentimiento de opresión de que el oponente de linfan se retire por sí mismo o admita la derrota por sí mismo. El hombre respiró hondo, expresando su sorpresa. ¿Por qué tenía pensamientos tan escandalosos? Obviamente hace sólo unos minutos, incluso hace decenas de segundos, su visión de linfan no era así. Según su carácter, incluso ante un oponente formidable, su primera reacción será cocinar mucho, no promocionar a su oponente. Sin embargo, en este mismo momento, realmente lo hizo. Esto sólo muestra que en su corazón, realmente reconocía las habilidades culinarias de linfan. El hombre reconoció las habilidades culinarias de linfan desde el fondo de su corazón. De hecho, realmente sintió la brecha entre él y las habilidades culinarias de linfan. Esto es lo que no puede entender, por qué un adolescente puede tener habilidades culinarias tan asombrosas. Incluso, algunas personas pueden trabajar duro toda su vida hasta alcanzar una altura que no pueden alcanzar. Al igual que el hombre en este momento, comprende completamente que en esta vida, o incluso en la próxima, no podrá alcanzar la altura de linfan. Este puede ser el regalo entre personas. Antes de llegar a Tsuki, antes de tener contacto directo con linfan, tenía plena confianza en sus habilidades culinarias. Una de las responsabilidades de ser un cocinero nocturno no es sólo tener habilidades culinarias extraordinarias, es sólo la más básica. Porque, entre los cocineros nocturnos, todos son muy poderosos y se puede decir que todos son los mejores. Sin embargo, él es de hecho el mejor entre estas personas destacadas y se puede demostrar que su habilidad ya es una de las mejores de este mundo. Incluso si hay personas que son mejores que ellos mismos, son muy pocas. Pero es linfan, un adolescente, cuyas habilidades culinarias no son tan simples como dejarlo por varias calles. Es una brecha total, una brecha que nunca podrá ser recuperada. Este tipo de brecha hace que la gente no quiera ponerse al día en absoluto. Porque algunos chefs, para lograr sus objetivos, pero también para lograr sus propios objetivos, se fijarán un plan para esforzarse por alcanzar este objetivo. Pero linfan es la persona que hace que la gente no quiera ponerse metas en absoluto, porque por mucho que lo intentes, no hay forma de alcanzar su altura. Al pensar en esto, el hombre se sintió mucho más tranquilo. Anuncio. Sí. Si fuera por otras razones, o por una brecha similar, si perdiera la alabarda, entonces el hombre definitivamente estaría enredado, desequilibrado en su corazón e incluso anormalmente autista. 18. No hay manera de que, a la altura del linfan, ya haya abandonado esta idea. Entonces. En ese momento, el hombre miró al linfan y se limitó a sonreír. Luego dijo. Perdí, también admito que perdí, y perdí de manera convincente, sin la menor vacilación. En cuanto a la apuesta que acabamos de hacer, también estoy dispuesto a admitir la derrota, es todo casual. El hombre dijo aquí, deja de lado cualquier emoción y su expresión era muy tranquila. Los comensales de los alrededores quedaron atónitos. De hecho, esta escena es muy impactante y la gente común lo verá. A algunas personas no les importa nada, parece que este asunto no tiene nada que ver con él. Porque lo que a todos les importa es si puedes comer los platos preparados por linfan frente a ti. Al ver esto, linfan miró a las personas que lo rodeaban y dejó que ellos se encargaran de lo siguiente, y no necesitaba hacerlo él mismo. Entonces. El carnaval después del juego de otoño, así como así, llega a su fin de una manera tan explosiva. Este es también el golpe más importante e inolvidable en la historia de Tsuki. Todos los estudiantes de Tsuki, e incluso toda la gente de la industria alimentaria, recuerden a este joven, su nombre es linfan. Después del carnaval de otoño, linfan rara vez iba a Tsuki. Anuncio. Después de todo, no le quedaba mucho que aprender en esa escuela. Para ser precisos, cuando linfan fue a la academia Tsuki, no tenía intención de aprender nada de ella. Todo esto, como dijo en la ceremonia de primer año, es solo un trampolín. Ahora ha pisado por completo estos escalones y ha subido. Entonces no habrá necesidad de perder el tiempo en Tsuki la próxima vez. La próxima vida es la de linfan, esto es solo el comienzo, el comienzo de una vida hermosa. Mirando hacia atrás, linfan incluso sintió que todo esto era como un sueño, como si hubiera sucedido ayer. Esas imágenes seguían apareciendo frente a mis ojos, esos días, los estudiantes que tenían enemistad con él y fueron expulsados, y esos litetenses de Senjin, y el muy caballero Eishitsukasa, estos son como sus viejos amigos. Fue como si hubiera pasado un siglo. Pensándolo bien, linfan realmente tiene suficientes regustos. Es realmente maravilloso en este mundo, tan maravilloso que tiene regustos infinitos. Y el resto del tiempo deberías simplemente disfrutar de la vida. Porque en este mundo dominado por la comida, linfan parece haber llegado a su fin. En cuanto a la próxima competencia de comida, linfan ya no quiere ir. El campeón del concurso de comida, el título de campeón del concurso, ya no es importante para él. ¿Hay algo que demostrar? No, eso no significa que las habilidades culinarias de linfan no sean lo suficientemente buenas. Esto es algo que la gente de todo el mundo reconoce. Entonces, ¿qué pasa si lo obtienes? Es solo una adición al espléndido título actual, no es gran cosa, es indoloro. Entonces. Anuncio. Linfan tomó una decisión muy importante. Retirarse del concurso azul a fin de año. Aunque esta noticia conmocionó a la gente del círculo alimentario mundial. Después de todo. El mayor enemigo de este año, al menos, linfan es el campeón de este año. Una persona así, inexplicablemente y muy repentinamente, se retiró del círculo alimentario. ¿Cuántas personas tienen conjeturas y asociaciones incomparables? ¿Podría ser que algo le pasó a linfan, o que linfan se estaba aprovechando de alguien para retirarse del juego, el buen le, para que otros pudieran empoderarse? 18. Todo esto es solo especulación. ¿Para el actual linfan, todavía necesita recursos financieros y materiales? Simplemente no es necesario. Por tanto, su retirada se ha convertido en un misterio para todo el círculo. Todo el mundo siente curiosidad al respecto. Ese día, linfan estaba en la oficina de Tsuki, preparándose para hacer las maletas. No abandonó los estudios, simplemente presentó una solicitud de suspensión para poder mantener su condición de estudiante y graduarse de Tsuki sin problemas. Todo es para este propósito y Tsuki no necesita evaluarlo en absoluto. Por lo tanto, dado que este es el caso, entonces también se renunciará al puesto de jefe Tsuki Elite Ten. Después de todo, es imposible que la posición Elite Ten sea solo una tontería. Cuando estábamos limpiando, nos empujaron de inmediato. La puerta de la oficina de linfan se abrió de inmediato. Sin duda el hombre que entró ya lo había adivinado, era Nakiri Arina. Después de todo. Después de que sucedió algo tan grande, Nakiri Arina definitivamente vendrá a linfan después de saberlo. En ese momento, vi que Nakiri Arina todavía tenía la antigua expresión Tsundere. Tomando sus manos, se paró junto a la puerta y observó a linfan sin hablar. Se quedó así junto a la puerta, parado allí durante mucho tiempo sin hacer ningún sonido. En la oficina, solo se oía el sonido de linfan clasificando la bolsa de archivos, crujiendo. Nakiri Arina aún mantenía esta actitud, solo mirando a linfan, lo hizo a propósito y quería esperar a que linfan hablara con él primero. También quiero que linfan tome la iniciativa de explicárselo. Antes de que llegara Nakiri Arina, ya quería entender que no importa lo que decida linfan, sin importar cuál sea el resultado, él respetará los pensamientos de linfan. Gracias a este paso, linfan dejó que todos vieran su diferencia, incluso su independencia. Por lo tanto, Nakiri Arina también sabe que una vez que linfan decide, no hay forma de revertirlo. Entonces, solo quería una respuesta, y 350 era solo una actitud de linfan hacia él. 18. Nakiri Arina había estado parada junto a la puerta durante mucho tiempo y linfan estaba empacando en silencio como si no lo hubiera visto. Esto finalmente hizo que Nakiri Arina no pudiera soportarlo más. Anuncio. Los tres o dos avanzaron y dijeron enojados. ¿No deberías decir algo? Linfan dejó la bolsa de documentos que tenía en la mano. Por supuesto que sabía lo que Nakiri Arina quería que dijera, pero era realmente difícil lidiar con este tipo de cosas en comparación con cocinar. En cualquier caso, no quería ver la expresión de decepción de Nakiri Arina. No importa lo que diga linfan, al final definitivamente no obtendrá el resultado que desea. Por lo tanto, linfan eligió el silencio. Pero Nakiri Arina no lo creía así, lo pensó muy claramente, solo quería que linfan le diera una explicación. Pase lo que pase, no importa lo que diga, puede aceptarlo. Es porque linfan está en este estado que no dice nada que incomode a la gente. En este punto, Nakiri Arina continuó. Has hecho tanto por Tsuki, has hecho tanto por mí y las cosas entre nosotros. ¿No recuerdas nada de esto? Y. No dijo que no podíamos comunicarnos después de que dejaste Tsuki, ¿no sigue esto en el mismo lugar? 99. Entonces ¿por qué no puedes decirme qué diablos está pasando? ¿Por qué es tan repentino que tienes que irte de repente y ni siquiera quieres al presidente que tanto te importaba? Necesito que me des una respuesta clara. Dijo aquí Nakiri Arina, con un poco de tsundere y terquedad. Al ver esto, linfan respiró hondo, pensó en ello y dijo. No sé qué decirte. Tan pronto como salieron estas palabras, el corazón de Nakiri Arina y el estante que sostenía colapsaron por completo y se desintegraron en un instante. Antes de venir, hizo innumerables suposiciones, pensando que un chico como linfan era tan terco que si tenía una actitud dura, solo podía enfrentarlo de frente, y al final no funcionó. Sin embargo, el aliento de tsundere de Nakiri Arina de sus huesos no le permitió suavizarse en absoluto. Anuncio. Entonces, estaba listo para caer así con linfan. Pero en ese momento, linfan realmente lo soltó. De hecho, dijo que no sabía qué decirse a sí mismo. De repente, Nakiri Arina no puede encontrar el sur, el este, el norte y el oeste en un instante. No sabía cómo cambiarse para enfrentar al infan. Hubo un instante de silencio en el aire, e incluso se volvió un poco triste. Al poco tiempo. Nakiri Arina, finalmente no pudo contenerse y lloró. Lloré muy tristemente. Esta debería ser la primera vez desde que era niño que lloraba tan imprudentemente afuera. En el pasado, tenía envidia de Nakiri Elise. Envidiaba que tuviera un temperamento tan verdadero y pudiera liberar libremente sus emociones con las personas que lo rodeaban, buenas o malas. Pero no puede ser la dama mayor de la familia Nakiri. Por eso, siempre lo he cargado desde que era niño y la responsabilidad sobre mis hombros es muy pesada. Y hoy es la primera vez que llora. Lloró muy tristemente y sintió que ese llanto desenfrenado le resultaba muy descompresivo. Además, ya no me importa tanto, ¿qué puede hacer linfan cuando lo vea? Esta escena dejó atónito a linfan. Después de todo. También fue la primera vez que vi llorar a Nakiri Arina. Esta independiente, Sundere, la orgullosa princesa, en realidad mostró su lado más vulnerable frente a él, llorando así. Aunque triste, pero inevitablemente un poco divertido y angustiado. Entonces. Anuncio. Linfan dejó en su mano el documento que se estaba procesando. Caminó hacia Nakiri Arina. Cuando Nakiri Arina reaccionó, Linfan ya estaba parado frente a él. De repente mirando hacia arriba. Pero antes de que pudiera reaccionar, Linfan extendió la mano y le dio unas palmaditas en la cabeza. Este sentimiento. Nakiri Arina instantáneamente sintió una calidez inexplicable en su corazón. Después de todo. Linfan aprendió las cosas que hizo, y tal vez fueron reconocidas. Luego, hubo otro estallido de agravios, porque la otra parte sabía de su tristeza, le dolía la nariz y lloraba. Al ver esto, Linfan vio a Nakiri Arina como una niña, o no muy diferente de una niña pequeña. Después de dar los primeros dos pasos, la abrazó suavemente y luego le dio unas palmaditas en la cabeza como si fuera una masacre. ¿Qué es esto? Dijiste, no voy a salir de la ciudad, ni a dónde voy, simplemente no estoy en Tsuki, no prueba nada. 35. Incluso si estoy en Tsuki, no es diferente de no estar allí, normalmente estoy tan ocupado que no tenemos mucho tiempo para vernos. ¿Cuál es la diferencia entre mi ausencia y que tengas hambre? En ese momento, Nakiri Arina se atragantó con mocos y lágrimas, no es así, por supuesto que los dos son diferentes. Están en Tsuki, incluso si no puedo verlos, pero están todos aquí. Donde quiera que vayas, pareces estar allí y puedes escuchar todo sobre ti de boca de otros estudiantes. 99. Me hace sentir muy cómodo. También puedo escuchar todo sobre ti de boca de otros estudiantes. Era como si estuvieras a mi lado, todo era tan familiar y natural. 35. Pero ahora de repente dejas Tsuki, y las cosas con las que tuviste que lidiar en el pasado deben ser aceptadas por los demás. 35. Esta escuela ya no te tiene, ya no estás, me hace sentir mal, hace la diferencia hambre. Lin Fan se sintió un poco angustiado después de escuchar esto. Nakiri Arina parece fuerte e indiferente en la superficie, pero sigue siendo como una niña pequeña, con el lado más vulnerable. Solo. Solo porque Nakiri Arina, Lin Fan no puede evitar qué hacer ahora. Y, de hecho, Nakiri Arina lo estaba pensando demasiado. Entonces, Lin Fan se rió. Yo también quiero planificar nuestro futuro. Al dejar Tsuki, no fui a otra escuela ni a ningún otro lugar, no vimos un restaurante juntos antes. Creo que ese lugar es bueno, muy bueno, con buen ambiente, un lugar espacioso y transporte conveniente, y lo más importante es que está cerca de Tsuki. Y luego pensé en abrir este restaurante recientemente. ¿Cuál era el propósito de venir a Tsuki en el pasado? ¿No era solo tener un lugar en la industria alimentaria? Ahora que lo he hecho todo, es hora de hacer lo que no he hecho. Está bien, no te gustaría casarte con la casa de Nakiri, ¿verdad? Aunque no creas que sea nada, aunque no lo haré con mi riqueza actual, pero... Mereces más. Tan pronto como salieron estas palabras, Nakiri Arina quedó instantáneamente atónita. Nunca pensó que Lin Fan, que siempre ha sido inconformista y muy individual, pudiera decir palabras tan cálidas. Anuncio. Pero... Desde la perspectiva de la interpretación, Lin Fan está realmente solo en hacerlo. 18. Nakiri Arina no se sintió incómoda, pero sintió un poco de seguridad y se sintió muy cálida. Este tipo de sentimiento, desde la infancia hasta la edad adulta, era el tipo de afecto que solo un abuelo podía tener en casa, y de hecho también lo sentía en Lin Fan. Nakiri Arina seguía llorando. La voz todavía suave de Lin Fan lo consoló. Está bien, no llores más, ¿qué debes hacer si otros estudiantes te ven así? Ya sabes la ubicación de ese restaurante, no importa, iré si quieres. Nakiri Arina se quedó atónita y luego dijo deliberadamente. ¿Quién te extrañará? Yo no te extrañaré, así que no te vayas. 35. Lin Fan sonrió. Luego, Nakiri Arina continuó. Entonces, ¿volverás con Tsuki? Lin Fan asintió. Nakiri Arina respiró hondo, sabía que no había manera de cambiar lo que decidió Lin Fan. Como dijo Lin Fan, no es gran cosa, es solo que no puede verlo en la escuela y puede ir al restaurante a buscar a Lin Fan. Entonces, Nakiri Arina asintió obedientemente. Lin Fan también asintió y luego comenzó a empacar. Nakiri Arina ayuda en silencio. En ese momento, la gente entró una tras otra. Anunció. Vinieron Tadokoro Megumi, Nito Ikumi y otros miembros de Polar Stardom. Tan pronto como escucharon la noticia de que Lin Fan iba a suspender la escuela y marcharse, fue como una sartén. Todos pensaron que algo andaba mal y corrieron a toda prisa a la oficina de Lin Fan. Nakiri Arina se quedó paralizada al ver tanta gente. Nito Ikumi también quedó atónito. Después, Tadokoro Megumi dijo en silencio. Ah, entonces Nakiri-san también está aquí, así que también debes saber sobre Lin Fan. Nakiri Arina asintió. Nito Ikumi se acercó y dijo. ¿Qué está pasando? ¿Pasó algo? ¿Ni siquiera Erina-san puede resolverlo? En ese momento, Yoshino Yuki, quien siempre se había sorprendido, exclamó. Ah, ¿cómo puede ser esto? Hay algo que ni siquiera Nakiri-san puede resolver, entonces este asunto debe ser serio. Ahora que el retiro de Lin Fan de la competencia y el retiro de Tsuki de la escuela se han extendido por toda la industria, todos pueden decir cualquier cosa. Es como un desastre. Cero, pide flores cero cero. ¿Qué diablos pasó? Estoy tan ansiosa, realmente ansiosa exclamación de cierre exclamación de cierre. En ese momento, Isiki Satoshi a un lado dijo con calma. Creo que no debería ser un gran problema, ¿verdad? ¿Cosas que Nakiri no puede resolver? Ahora que Lin Fan está en una posición como esa, me temo que está ayudando a Nakiri a manejar las cosas, ¿cómo podría ser al revés? Pero es difícil decirlo, y si es algo tan importante que la familia Nakiri no puede ayudar. Tan pronto como salieron estas palabras, todos los presentes guardaron silencio. Todos tomaron aliento. Anuncio. Después de todo. Si es algo con lo que ni siquiera la familia Nakiri puede ayudar, entonces debe ser un gran problema, y ahora es malo. Sucedieron muchas cosas en Zen Jim que no permitieron que Lin Fan abandonara la escuela, pero ahora él mismo quiere abandonar la escuela, debe ser un gran evento. Pero, si estás aquí, entonces si quieres ir a la competencia, si dices que te rindes, te rendirás. Cuanto más pensaban todos en ello, más se equivocaban y la atmósfera se volvía cada vez más tensa. En ese momento, al ver esto, Nakiri Arina no pudo evitar reír. Oh, todos pueden estar preocupados. De repente, la atmósfera se calmó mucho. Pero por los ojos rojos de Nakiri Arina, debe estar ocultando algo. Y Siki Satoshi finalmente dijo, Lin Fan, si pasa algo, tienes que decirlo. Solo cuando lo digas podremos encontrar todos una solución juntos. Al igual que la crisis de Polar Stardom, aunque no fue nada comparado con lo de ahora, fue algo muy grande en ese momento. Pero cuando todos estaban juntos en ese momento, se transfirió, así que debes informarnos. Al ver el nerviosismo de todos, Lin Fan se sintió un poco raro, pero también pensó que era un buen sentimiento. Esto es amistad. Entonces, Lin Fan se rió, realmente no te mentí. Realmente no es nada, pero no creo que tenga ningún sentido llevarlo en Suki. Quiero desarrollarme mejor. 5. Por eso decidí abrir un nuevo restaurante, un restaurante que yo mismo dirijo. Entonces, están todos demasiado preocupados, aunque saben que son buenas intenciones, pero en realidad no pasa nada. Nuestra amistad, si realmente hay algo en ella, ¿cómo no podría decirlo? Si realmente solo desea tomarse un descanso de la escuela para abrir un nuevo restaurante, puede considerarse como un autocultivo. Dijo Lin Fan con calma, con una leve sonrisa. Esta actitud no parece mentir. Por supuesto, considerando el carácter astuto de Lin Fan, incluso si hablaba del chico, no podían verlo. Pero esta vez no es mentira. Mito y Kumi y los demás se miraron de un lado a otro y todos tenían algunas dudas. Pero mirando de nuevo a Nakiri Arina, asintió en silencio. Solo entonces creí que lo que dijo Lin Fan era cierto, pero simplemente tenía curiosidad por saber por qué los ojos de Nakiri Arina estaban rojos con tres cinco ceros. Pero entonces todos pueden entender, después de todo, no es cuestión de una o dos veces que Lin Fan haga enojar a Nakiri Arina. Entonces, tal vez sea por otras cosas con las que la pareja tuvo problemas, no puedo decirlo con seguridad. En ese momento, todos dejaron de hacer preguntas. Solo Isiki Satoshi se rió y dijo, El nuevo restaurante del que estás hablando, ¿es el lugar cerca de Tsuki? Hasta donde yo sé, el ambiente de ese lugar, la ubicación es de primer nivel, y sería absolutamente perfecto abrir un restaurante de primer nivel. Es solo que, con su reputación actual en la industria alimentaria, tan pronto como la abra, me temo que habrá un flujo interminable de comensales que llegarán a su puerta. No se requiere publicidad. Anuncio. Lin Fan sonrió y dijo, Es esa posición, pero nunca pensé en la publicidad. Después de todo, lo que quiero hacer ahora es seguir mi estado de ánimo. No todos los comensales cocinan, y depende de cada persona. Si hay una buena historia y buena cocina, lo haré, pero si no. No tengo mucho tiempo que perder con ellos. Isiki Satoshi asintió y sonrió. Parece que el umbral es bastante alto, una historia o un menú innovador. Cambiar la cocina del chef Lin puede considerarse una experiencia rica, y los comensales también están felices. Lin Fan asintió. Tadokoro Megumi admiraba. Solo Lin Fan se atreve a hacer algo como esto, y solo Lin Fan puede hacerlo. 35. No es que haya gente en la industria que no haga este tipo de restaurantes, es solo que, los comensales son los principales clientes, y todos tienen que pensar en cómo operar. Sin embargo, no hay muchos restaurantes como Lin Fan que seleccionen clientes. Son famosos, y si no tienen esa poca fuerza económica, en la medida en que solo se centren en comida gourmet, ya están ganando en la línea de salida. Ya es una victoria antes de su apertura, y definitivamente se convertirá en el líder de la industria. 46. Tadokoro Megumi dijo con envidia. Lin Fan sonrió y dijo. Xiaori, con tu talento, siempre que trabajes duro, también podrás hacer realidad tu sueño de ser un gourmet. Tadokoro Megumi asintió. Todos se rieron y charlaron, y luego ayudaron a Lin Fan a hacer las maletas. Se fueron por la tarde. Después de dejar oficialmente Tzuki, las cosas no se han movido por completo fuera de Polar Stardom. Por ser una excedencia, todavía quedan plazas en el dormitorio, y puedes ir en cualquier momento. Esta es la promesa de Lin Fan a Nakiri Arina, y también a los demás miembros de Polar Stardom. De todos modos, vuelve a la fiesta una vez cada fin de semana. Anuncio. Por supuesto, Lin Fan volverá para ocuparse de cualquier cosa que le pase a Tzuki. Aunque ya no es el jefe de Elite Ten, la reputación de Lin Fan todavía tiene una gran influencia en Tzuki. Por la noche, después de salir de Tzuki, Lin Fan fue directamente a su restaurante. Esta es la primera vez, en este momento, que dejo Tzuki y vengo aquí, caminando por la puerta del restaurante, mirando la puerta lujosamente decorada y mirando el restaurante chino unicornio negro en el letrero. Cumplidos, los objetivos marcados cuando vine por primera vez a este mundo se han ido cumpliendo uno a uno. Y nunca pensé que se haría tan rápido. Se trata de un restaurante propio, completamente diferente a los adquiridos anteriormente. En este restaurante, Lin Fan está en la tienda todos los días y la dirige él mismo. Megavite. Él será el responsable de cocinar personalmente cada plato para los comensales, como se mencionó anteriormente, cada cliente le cuenta a Lin Fan una historia o una receta interesante, a cambio de que él cocine el uno para el otro. Este es el umbral para entrar y cenar, y solo se aceptan tres personas cada día, mañana, tarde y noche. Lo más importante es que el precio de la comida es el techo de la industria y se evaluará en función de la complejidad de la cocina. Por supuesto, la premisa es que puedas permitirte la tarifa de reserva. Lin Fan está muy feliz. Este es un nuevo punto de partida, un muy buen comienzo. Chirrido. Abre la puerta del restaurante. Decoración retro, estilo de decoración de restaurante muy chino. Estaba limpio y ordenado, soplaba una ráfaga de viento, las cortinas se movían de un lado a otro y, debido al sol poniente, el paisaje era realmente maravilloso, como un país de hadas en la tierra. Anuncio. Lin Fan realmente realizó el sueño que no pudo lograr en su vida anterior. Esta es la vida con la que sueña mucha gente, y él está aquí uno por uno de antemano. Al entrar lentamente, es realmente como un jardín de flores de durazno, que muestra dos estilos completamente diferentes de la bulliciosa ciudad exterior. Esta vez, los comensales que ingresaron a este lugar sintieron un rastro de paz. También experimentarás un sentimiento general diferente al de un cultivador chino. Es tan hermoso. Después de leerlo todo en general, Lin Fan cerró la puerta del restaurante con satisfacción. Se inaugurará oficialmente mañana. Aunque su buzón ya está lleno de comensales, que han reservado, tiene que elegirlo él mismo. Depende de quien tenga tanta suerte. Cierra la puerta y prepárate para volver a tu propia villa. Cero, cero. Esta es la primera vez que vengo a este mundo hoy para descansar en un lugar que no sea Atsuki. Cuando se dio la vuelta, vio a una chica detrás de él, que estaba parada en la puerta, y seguía mirando el cartel del restaurante. Las comisuras de su boca seguían diciendo, Black Kirin, restaurante chino Black Kirin, un nombre tan familiar y especial. Cuando Lin Fan vio esto, la chica tenía el pelo negro y vestía una falda blanca y se veía muy bien. Bajo la iluminación del sol poniente, como un hada, y como un compañero de clase de al lado, hace que la gente sienta una especie de intimidad. La visión de Lin Fan era correcta. Sintió lo especial de la chica y supo que la otra parte estaba interesada en el restaurante del unicornio negro. Así que me acerqué. Lin Fan se acercó generosamente. Cuando la chica que estaba afuera vio esto, al principio se quedó atónita y luego trató de evitar a Lin Fan. Un chico tan guapo se acercó a ella y todos se sonrojaron y palpitaron. Lin Fan se acercó, la chica estaba un poco nerviosa y se dio vuelta para irse. Entonces Lin Fan primero sonrió y dijo, ¿Esta señora está interesada en el restaurante Black Kirin? La chica estaba segura de que el chico guapo detrás de ella le estaba hablando, así que se giró bruscamente. Un, un, sí, ¿eres empleado de esta tienda? El estilo de decoración y el nombre de esta tienda son bastante especiales. Esta tienda aún no ha abierto, es una tienda nueva. 35. Cuando fui aquí antes, esta tienda estaba vacía. Lin Fan se rió, soy el jefe. 99. La niña se sorprendió. Miró rápidamente a Lin Fan, el joven frente a él lo miraba de muy buen humor. ¿Tú eres el jefe? ¿Un jefe tan joven? Tan pronto como este restaurante está decorado, te das cuenta de que no es simple. 08. Parece que costará mucho dinero. Parece que eres tan joven, ¿cómo es posible? 99. La niña miró sorprendida a Lin Fan mientras hablaba. De estas palabras se puede saber que las niñas obviamente no están en el círculo. De lo contrario, ¿cómo podrían no saber acerca de Eikilin y Lin Fan? Incluso Lin Fan pudo concluir que la niña no vivió allí durante mucho tiempo. Entonces, Lin Fan sonrió y dijo, ¿por qué es imposible? Anuncio. Esta es de hecho mi tienda, Y. No soy una segunda generación rica, todo esto se lo gano con mis propios esfuerzos. 99. ¿Ya comiste? Yo no, ¿quieres probarlo? 35. La niña quedó muy sorprendida cuando lo escuchó. Una tienda de este tamaño, de la edad de Lin Fan, no es una segunda generación rica, pero ha trabajado duro por su cuenta, lo cual es realmente muy inspirador. Y porque no comí y estaba realmente interesado en este restaurante. Entonces. La chica asintió. Lin Fan sonrió y dijo, ¿se te considera afortunado? Hoy es el primer día de la inauguración. Incluso si está abierto, no todos pueden comerlo si quieren. Adelante. 99. Lin Fan se dio la vuelta e ingresó el código en la cerradura de la puerta, y luego la puerta se abrió. La niña vaciló, sin entender. En su percepción, la apertura de un restaurante de este tamaño, el primer día o incluso varios días para empezar a planificar y preparar la apertura, no es muy animada. Sin embargo, Lin Fan se siente muy solo aquí y la escala de inversión es tan grande. En cualquier caso, debería haber algunos familiares y amigos aquí, pero ninguno de ellos, en realidad, como dijo Lin Fan, no todos pueden probarlo. ¿Qué tipo de cocina de alta gama es esa? Pero en este momento, la niña parece ver que Lin Fan no parece saber cocinar, excepto por el temperamento decorativo de toda la tienda. En ese caso, un chico guapo, rico y bueno cocinando, ¿qué tan buscado? La niña empezó a tomar una decisión por sí sola. Anuncio. En ese momento, Lin Fan vio esto y continuó avanzando. Después de todo, esta chica es realmente interesante, pensando en volver a casa tan temprano, no hay nada que hacer. Nakiri, Harina y los demás no pueden venir hoy, así que es mejor charlar con esta chica, después de todo, es realmente especial. En este mundo, todavía hay muy pocas personas que no conocen la marca de Black Kirin. Esta tiene que ser la persona más marginada que no está en el círculo. Lin Fan puede ver las dudas de la niña, pero el punto más interesante es que cuando la niña conozca su identidad y el costo de la comida que prueba, se sorprenderá. Es interesante pensar en ello. Después de todo, para Lin Fan, cocinar un plato es solo un pequeño esfuerzo. En este momento, la chica siguió a Lin Fan, llegó a la barra y se sentó. Esto está diseñado exclusivamente por Lin Fan. Hay un tipo de invitados a los que no les gusta sentarse solos y probar la comida. De hecho, pueden sentarse al frente y charlar con el jefe, matando dos pájaros de un tiro. La niña miró a su alrededor y se sentó. Tuve que decir con admiración, ya es muy lujoso verlo desde fuera, pero no esperaba que fuera aún más. Estas mesas y sillas de madera, y los adornos, las cortinas. Todos son las mejores marcas de muebles en este momento y, dado que estos estilos no están disponibles en el mercado, se puede concluir que son de alta gama. Entonces, debe ser caro comer aquí, ¿verdad? Los muebles son caros exclamación de cierre exclamación de cierre, dijo la niña tentativamente. Anuncio. En este momento, se ha dado cuenta de que lo que Lin Fan acaba de decir no es un plato que todos puedan probar casualmente. Solo por esta decoración y decoración, de hecho no es asequible para la gente común. Incluso si la cocina del chef no es excelente, simplemente sentarse aquí es un placer. Sentarse allí por la tarde, disfrutar de una taza de té y pensar en la vida es algo muy agradable. Pero al azar, la niña inmediatamente pensó en las preocupaciones de hace un momento. Esta vieja placa 350 no se debe a que no hay negocios hoy, así que dejarlo entrar a gastar. ¿Cómo puede la gente corriente permitirse una tienda así? Por tanto, el negocio debe ser el mismo que el de los restaurantes poco habituales. Si el propietario quiere mantener el funcionamiento de la tienda, debe suponer un aumento adicional de ingresos. Entonces, la niña se aterrorizó al pensar en ello. ¿Será que este apuesto jefe le pidió que entrara y gastara? Mirando a su alrededor con atención, este restaurante, incluso el plato más barato, probablemente sea su salario durante un mes, ¿cómo puede permitírselo? Pensando en esto, la niña saltó de la silla con expresión de horror. Mientras entraba en pánico, hizo un gesto con la mano y dijo, no, 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 jefe, creo que no lo ha entendido bien. Simplemente creo que su tienda es muy interesante, pero no planeaba entrar y gastar nada. 39. Además, el nivel de su tienda no es algo que un graduado como yo pueda permitirse. Me voy primero, lo siento, lo siento. Después de hablar, la niña se dio vuelta rápidamente para salir corriendo. Aunque un restaurante así le hizo demorarse, sabía que no le pertenecía. Cuando Lin Fang vio esto, se sintió aún más interesante. Entonces ella se detuvo. Al ver esta situación, Lin Fang quedó realmente estupefacto, por lo que se apresuró a detenerla. Oye, no huyas, aquí no soy una tienda negra. ¿Alguna vez has visto una tienda negra decorada así? Y no te engañé para que lo gastarás. 39. Iba a ir a casa hace un momento, y cuando te vi parada afuera, pensé que eras muy interesante y pensé que estábamos muy destinados, así que te llamé. No quieres gastar dinero en esta comida, es mía, te invito. Dijo Lin Fang con una sonrisa. La niña se sorprendió al escucharlo. Hace mucho que no me recupero. Después de todo, este tipo de cosas buenas que caen del cielo, es raro que lo encuentre, es simplemente una mala suerte. Al mirar el hermoso rostro de Lin Fang, incluso si fue engañado, sintió que valía la pena. Aunque tal idea no es recomendable. Entonces la niña dijo, ¿es realmente así? ¿Realmente no necesito gastar dinero? Después, la niña no lo creyó del todo y dijo, no lo creo, eres una tienda tan grande, no pagarás por ella y no nos conocemos, ¿por qué? Anunció. Lin Fang todavía se rió después de escuchar esto. Sí, dijiste que soy una tienda tan grande, ¿qué quiero para ti? ¿Crees que no tienes dinero o crees que no puedes permitirte gastar siendo un estudiante pobre? Ya que sé que no puedes permitírtelo, ¿por qué debería engañarte para que entres? Si realmente lo crees, entonces no tengo nada que decir, solo pensé que era más interesante verte ahora, y no tengo otras intenciones. Entonces por favor vuelve, soy brusco. Durante el discurso, la expresión de Lin Fang se volvió un poco seria, obviamente infeliz. La niña estaba sorprendida y un poco culpable. Después de todo, Lin Fang tenía razón. ¿Qué es lo que quiere hacer? Dijo que lo engañaron para que tuviera tisis, pero sabía que no tenía dinero y era un mal estudiante, por lo que sería superfluo hacerlo. Entonces. La niña se armó de valor y dijo, Jefe, lo siento, no fue mi intención, le fallé a su amabilidad. Es cierto que la felicidad llegó demasiado repentinamente, lo que me hizo incapaz de reaccionar por un tiempo. Después de todo, ¿cómo podría un estudiante como yo poder permitirse un lugar tan exclusivo? No hables de consumo, me temo que no puedo venir a este tipo de lugares a consumir en toda mi vida. 35. Así que cuando escuché al jefe decir esto hace un momento, me sentí un poco irreal. 35. Después de escuchar esto, Lin Fang sonrió y agitó la mano. En realidad, no es nada, pero soy un poco brusco. Después de todo, no es un pariente, no es un pariente, así que inexplicablemente decir que quieres invitar gente a cenar, si soy yo, también puedo sentirme muy extraño. Pero no te preocupes, es exactamente lo que dije. 35. Esta tienda abrirá mañana, pero es un sistema de reservas, por lo que no habrá demasiada gente, basta con mirar la mesa y las sillas del comedor. Anuncio. Quería ir a casa hace un momento, pero te vi cuando salí. Y luego creo que es interesante que hables. La niña se sintió un poco avergonzada y dijo con la cara sonrojada, ¿Eh? Jefe, ¿cree que mis palabras son interesantes? ¿Qué palabras dije interesantes? La niña comenzó a pensar en retrospectiva y dijo, oh, parecía estar diciendo hace un momento que el nombre Eikilin es bastante interesante, y creo que el jefe que lo nombró también es muy interesante, debe ser muy especial. Pero cuando lo veo ahora, es realmente especial. No solo es especial, sino que también es muy atractivo, como un ídolo de la televisión. No esperaba que el jefe fuera chef, este es un artículo súper extra. 99. ¿Quién se convierta en tu novia en el futuro? Pero seguramente morirá de felicidad. La chica empezó a hablar sin parar, e incluso parecía una ninfómana. Linfan encuentra a esta chica cada vez más interesante. Luego preguntó deliberadamente, ¿Realmente no sabes acerca de los unicornios negros? 35. Chica, ¿Eh? ¿Unicornio negro? Es una cadena de tiendas muy conocida. Normalmente asisto a clases en la escuela y rara vez presto atención a las cosas en línea, pero recientemente hay bastantes restaurantes gourmet de celebridades en internet. 99. El tamaño de una tienda como usted, jefe, realmente parece una tienda de celebridades en línea. Espera, déjame comprobarlo, lo siento. Dicho esto, la niña comenzó a prepararse para sacar su teléfono móvil, pero Linfan lo detuvo a tiempo. Después de todo, todavía quería charlar con la chica por un tiempo y no quería revelar su identidad tan pronto. Anuncio. Si esto se comprueba en internet, podría volver a asustarse. Entonces, Linfan sonrió y dijo, No es necesario comprobarlo, no es necesario comprobarlo, ahora está bastante bien y no hay nada que comprobar, no soy una tienda de celebridades en línea. Linfan no le mintió y, de hecho, su tienda no es una tienda de celebridades en línea. La niña también es inocente. Después de ver a Linfan decir esto, debido a la brusquedad anterior, no realizó otras acciones. Después de todo, esto no es muy bueno, así que dejé mi teléfono y no me importó. Linfan solo puede suspirar de emoción, es realmente raro ver a una chica tan sencilla ahora, es realmente raro. Piénselo, en comparación con Tsuki, todos allí son como sangre de pollo y todos tienen un gran espíritu de lucha. Fue realmente fácil después de salir del armario. Por lo tanto, Linfan sonrió y dijo, mi tienda tiene la regla de que los clientes que pueden venir a probar la comida primero deben hacer una reserva en línea. Y las calificaciones, buenos ley, que tengo reservadas dependen de mi estado de ánimo. Puedo elegir quién me agrade y probar los platos en la tienda. 35. Pero, también depende de si la otra parte tiene historias interesantes o puede contar recetas interesantes para que yo personalice sus platos según las recetas. Si no hay una receta, hay que decir algo interesante. Al ver esto, la niña se sorprendió. Oh, jefe, eres increíble. Cuando vienes a comer a tu restaurante, no solo tienes que hacer cola para concertar una cita, sino que puedes elegir o no depende de tu estado de ánimo. La cuestión es que venir aquí significa no solo gastar mucho dinero, sino también cumplir las condiciones que dijiste. ¿Es eso lo que quieres decir? 39. Linfan se rió y dijo, Sí, parece que tu puntaje de comprensión lector es perfecto. Entonces, entonces, tú también tienes que contar tu historia o, en otras palabras, contar la receta más interesante que llevas en el corazón. 99. Pero tienes más suerte que ellos, como acabo de decir, te invité a esta comida, así que no necesitas gastarla. Pero, solo necesito que me cuentes tu historia o receta, después de todo, la vida es tan aburrida. 35. La niña quedó asombrada. Resulta que puedes contar tu propia historia o decir una receta interesante. Entonces la niña dijo, En este caso, ¿puedo contar recetas interesantes y mis propias historias interesantes para poder probar platos dobles? Hablando de esto, la niña no pudo evitar reírse y se sintió un poco avergonzada. Linfan quedó atónito. Efectivamente, esta niña es realmente interesante y puede hacer preguntas tan escandalosas. Pero, por otra parte, para una chica tan interesante, solo ella puede pensar en un error tan escandaloso. Entonces, Linfan sonrió y dijo, Entonces haz un caso especial hoy, dilo tu exclamación de cierre. 350. La niña simplemente estaba sorprendida y sorprendida. Increíble, este tipo de suerte realmente le pasó a él. Entonces, la niña no podía esperar para decir, Pero solo estoy bromeando, lo siento, jefe, es brusco. Anuncio. Linfan dijo con una sonrisa, No importa, siempre que puedas decirlo, no me importan estos dos, es pan comido para mí. La niña pareció sorprendida. ¿En serio? Pero, después de todo, no soy un profesional ni he recibido ningún entrenamiento sistemático como tú. Simplemente pienso que un plato es delicioso. 5. Es realmente una coincidencia, mirando la apariencia del jefe, es de China, ¿verdad? Fui a la universidad en China, no regresé simplemente después de graduarme. Cuando fui allí, al principio me habría sentido un poco incómodo. 99. Y tal vez estoy acostumbrado a comer los platos en casa, y cuando de repente paso, me siento un poco incómodo. 35. Pero afortunadamente nuestra tía es muy buena, me preparó un plato, está muy bueno, ¡ah, delicioso! Pero no puedo decir cómo se llama, solo puedo dar una idea aproximada. La tía dijo que es una característica de su ciudad natal. Lin Fan se interesó después de escucharlo y escuchó con todos los oídos. ¿Cómo se llama el tofu? Como fui a la escuela en el norte, mis compañeros decían que era un plato especial en el suroeste, pero también vi que muchos restaurantes chinos lo tienen. 35. Sin embargo, como otros restaurantes son demasiado picantes, no los he probado excepto los que hace mi tía. Oh, lo recordé, se llama Mapo Tofu. Es bastante famoso, mira mi memoria, pero el jefe, el Mapo Tofu es un plato casero muy sencillo, pero, como lo hizo mi tía, tiene un sabor casero, que es muy diferente a los de la tienda. Pero si digo eso, te confundirás un poco, jefe. Después de todo, el olor de la casa de la tía es realmente difícil de captar y no lo conoces. 55. Anuncio. Dicho esto, la chica pensó un rato y luego continuó. Por cierto, esta historia, después de que se sirvan los platos del jefe, te la contaré mientras como, ¿vale? De hecho, en este momento, la niña todavía tenía un poco de incredulidad en su corazón. No creía que tendría tanta suerte. Todavía siento que Linfan lo está engañando para hacerlo feliz, y hacerlo también lo está poniendo a prueba. Cuando Linfan vio esto, ¿cómo podría no conocer la consideración de esta pequeña niña? Entonces sonrió. Está bien, no hay problema, si la historia que cuentas a continuación no es interesante, no te prepararé otro plato. La niña abrió mucho los ojos y sonrió torpemente. Ah, el jefe realmente se lo toma en serio, ya es muy inquietante tener uno, ¿cómo te atreves? Linfan se rió. Está bien, está bien. Después de hablar, se volvió para ir a la cocina. En ese momento, la niña se tomó las mejillas con ambas manos, miró a su alrededor y sintió que estar sola era realmente aburrido. Entonces miró a Linfan y dijo con una sonrisa, eso, jefe, es aburrido para mí sentarme aquí solo, puedo ir a la cocina contigo y puedo echar un vistazo a tus habilidades culinarias. Linfan sonrió y dijo, por supuesto que puedes, pero creo que hoy tienes suerte porque has hecho algo que otros no pueden desear en este breve momento. La chica quedó desconcertada después de escuchar esto, pero no pensó mucho en ello y siguió el trasero de Linfan. Los dos llegaron a la cocina. La niña se sorprendió al ver la cocina. Se puede decir que la cocina es como una segunda sala de restaurante, incluso más amplia que el restaurante exterior. Hay todo tipo de utensilios de cocina y vajillas en la cocina. Anuncio. Linfan salió con una bolsa de arroz con la oferta especial de Tsuki impresa. La niña se sorprendió al instante. ¿Oferta especial de Tsuki? ¿Es posible, jefe, que seas un estudiante que se graduó de Tsuki? Linfan estaba encantado, parecía que la chica no sabía nada. Entonces sonrió y dijo, si, es el alumno de Tsuki, si no fuera por el alumno de Tsuki, ¿cómo podría ser posible obtener los ingredientes especialmente proporcionados por Tsuki? Debes saber que los ingredientes de Tsuki siempre han sido proporcionados especialmente por proveedores, e incluso los ingredientes de su propio jardín ecológico, solo Tsuki puede disfrutarlos y el mundo exterior no puede comprarlos. Por supuesto, a excepción de los estudiantes de Tsuki. La chica tomó las palabras al instante y continuó, no solo los estudiantes de Tsuki, sino también los mejores estudiantes de Tsuki tendrán un trato tan especial. 99. Y a partir de la cantidad de suministros de alimentos, se puede ver que las calificaciones y el estatus de los estudiantes en la escuela. Jefe, tiene muchos ingredientes almacenables en su tienda y los huevos están impresos con el logo de Tsuki. Vaya, tengo mucha suerte hoy, realmente eres uno de los estudiantes súper talentosos de Tsuki. Dios mío, puedo probar las habilidades culinarias de los mejores estudiantes de Tsuki gratis, Dios mío, esto es demasiado asombroso, tengo tanta suerte. Para hacer, la niña sonrió y empezó a parecer Ninfómana nuevamente. De esta manera, todavía sabía sobre Tsuki, pero no demasiado. Si supiera la identidad de Lin-Fan, no sería. Lin-Fan todavía estaba pensando, si la chica conociera su identidad, no se quedaría boquiabierta. Pero, Lin-Fan no planeaba decirlo tan rápido. Estaba aburrido, bromeando con ella para pasar el tiempo. Entonces, Lin-Fan asintió, sonrió y no dijo nada. En ese momento, la niña ya tenía más de la mitad en su corazón. No hay duda de que a través de estos diversos signos, el rico y apuesto jefe frente a ella debe ser uno de los mejores estudiantes de Tsuki. De lo contrario, ¿cómo podría ser posible obtener estos ingredientes especiales de alto nivel? Si estás aquí, puedes ir a la escuela en Tsuki. Escuché que es rico o caro. Incluso si no es el caso, debe ser el tipo de cocina que sea ridículamente buena. Ahora parece que Lin-Fan pertenece a ambas categorías. La niña lo miró y de repente se volvió loca de nuevo, ¿cómo podría ella atrapar algo así? Y justo ahora, era muy escandaloso pensar que Lin-Fan era un mentiroso y quería engañarla para que entrara a la tienda a gastar. Un jefe tan guapo y rico que puede permitirse el lujo de abrir una tienda de este tamaño todavía necesita engañar a la gente para que entre el gaste. Cuanto más pensaba la niña en ello, más sentía que era escandalosa en ese momento. Un chico que es rico y guapo y que tiene muy buenas habilidades culinarias, este es simplemente el príncipe azul a los ojos de todas las chicas. La niña se paró en silencio detrás de Lin-Fan y observó cada movimiento en las manos de Lin-Fan, la forma en que toma los ingredientes y los utensilios de cocina, es como un hermoso paisaje. En ese momento, Lin-Fan se dio la vuelta. Al ver esto, la niña se sonrojó de miedo. Anuncio. Lin-Fan dijo con una sonrisa. Bueno, olvidé decirlo hace un momento, aunque abrirá mañana, pero debido a la particularidad de mi tienda, los proveedores de ingredientes solo entregarán los ingredientes mañana, por lo que deben garantizar la frescura. Por lo tanto, no importa si puedes almacenar cosas como este tipo de harina y arroz por un poco más de tiempo. Así que loqué. Estoy llamando al proveedor ahora para enviarle algunos ingredientes, así puedes contarme tu interesante historia mientras esperas. ¿Qué te parece? La niña quedó atónita ante la repentina pregunta. Por supuesto que tenía un millón de deseos en su corazón. Cuando un chico tan guapo le habla, por supuesto, quiere que el tiempo sea cada vez más lento, o incluso que el tiempo se detenga. ¿Quién querría perdérselo? Entonces, la chica asintió vigorosamente y dijo, HMM, está bien jefe, creo que te he causado muchos problemas. Si todavía me quejo, ¿no es ir demasiado lejos? Al decir eso, la niña sonrió suavemente. Esta sonrisa es muy hermosa, como dijo Lin Fan antes, hay una sensación de ver a la hermana de al lado. Lin Fan asintió, le hizo un gesto, sacó su teléfono móvil y se preparó para llamar al proveedor de los ingredientes. También le estaba indicando a la niña que saliera, se sentara afuera y esperara. Después de un rato, Lin Fan se comunicó minuciosamente con el proveedor y luego se recostó en la silla. Cuando veo a una chica, siempre me miro como una ninfómana. Esto es normal, las niñas de esta edad se sentirán atraídas por esta piel propia. Entonces volvió a sonreírle a la niña. Al ver esto, la niña se sonrojó nuevamente, sus ojos estaban un poco asustados y no supo qué hacer por un tiempo. Anuncio. Lin Fan realmente recordó que tenía tantos puntos en el sistema que nunca podría usarlos en su vida. Hay muchos tipos de ingredientes raros en la biblioteca de ingredientes del sistema. Entonces, Lin Fan sonrió y dijo, ¿No has probado nuestras bebidas especiales, verdad? ¿Tienes suerte hoy, vienes a ser la primera persona en probar en mi tienda? Dijo Lin Fan con una sonrisa. De hecho, esta chica ha tenido mucha suerte. Los ingredientes raros de esta biblioteca de ingredientes son, de hecho, los primeros en este mundo. Incluso si la relación es demasiado buena para estar en una buena nakiri harina, no la probé en primer lugar. De hecho, esto es culpa del propio Lin Fan, y de hecho ha olvidado la biblioteca de ingredientes en el centro comercial del sistema y estos ingredientes raros. Después de todo, antes simplemente no eran necesarios. Es suficiente pasar los ingredientes existentes en este mundo y no me molesto en mirar otras cosas en el sistema. Da la casualidad de que esta tienda está a punto de abrir hoy, un nuevo viaje y un nuevo punto de partida en el futuro. Estos ingredientes raros serán la especialidad de nuestra tienda. Cero, y de flores cero cero. Y es el único en el mundo y no habrá segundos platos de este tipo. Pensando en esto, Lin Fan estaba muy feliz de abrir el centro comercial del sistema y tomó una fruta colorida. Esta fruta está tomada de la del muy familiar gourmet un ter. Parece una cereza en apariencia, pero es mucho más grande que una cereza. Este contiene todos los sabores de frutas, que se pueden describir como una versión sublimada de sabores variados. Tiene sabor a mango, lichi, sandía y otras frutas. Anuncio, si lo usas para hacer un vaso de jugo, definitivamente será el jugo más delicioso del mundo. Pensando en esto, Lin Fan se dio la vuelta y bajó la puerta del mueble bar detrás de él. Cero, cepille el sistema y saque las frutas coloridas. La niña quedó atónita. Un jefe, la fruta aquí se ve muy extraña, esta también es una oferta especial de Tzuki. 35. Esta debería ser la cereza más grande que he visto en mi vida. ¿Cómo puede haber una cereza tan grande? Y desde fuera, parece que el color es más claro que el cereza y el brillo es mayor. La niña observó atentamente y dijo, Lin Fan sonrió y dijo, estás tan familiarizado con los colores y estas estructuras, estás haciendo algo como esto. La niña sonrió y dijo, bueno, yo hago diseño, así que soy muy sensible a los muebles, la decoración de interiores, especialmente las cosas con colores. Me da vergüenza decirlo, tal vez sea una enfermedad profesional. Lin Fan sonrió y dijo, no es de extrañar, no es de extrañar, no es muy bueno. 99. Esta no es una ofrenda especial para el primer mes del mes, porque Tzuki no se puede cultivar, esto se cultiva en mi granja especial. Tienes suerte hoy, como acabo de decir, esta es la primera vez que se usa en el mundo. 35. Entonces eres el primero en disfrutar este jugo. La niña se sorprendió y dijo, es decir, se acaba de eliminar la cría de esta raza. ¿No lo había visto antes en el mercado global? Dijo la chica con expresión de sorpresa. Al ver esto, Lin Fan sonrió y asintió. La niña siguió tapándose la boca y miró a Lin Fan con expresión de sorpresa. Es increíble que él solo haya tocado algo así. Y la niña ni siquiera dudaba de que lo que dijo Lin Fan era ficticio. Después de todo, ser guapo realmente tiene una ventaja. La niña siempre se sorprendía. ¿Qué suerte he tenido hoy? 99. ¿He agotado por completo todo mi yunkie en mi vida hoy? Dios mío, tendré tanta suerte en el futuro. Al principio pensé que había tenido bastante mala suerte desde que me gradué. Y hoy también el jefe de la empresa me regañó y pensé, ¿cómo pude tener tanta mala suerte? He tenido mucha mala suerte desde que comencé a trabajar en 350. Hoy salí del trabajo. Iba a concertar una cita con un cliente, pero me equivoqué de señal de alto y dije que quería tomar un taxi. 35. Todavía estoy angustiado. Los salarios de hoy están todos incluidos. Es una pérdida de tiempo. Me atrajo su jefe, esta tienda es muy especial y conocí al jefe en ese momento. La siguiente cosa. Hablando de esto, la niña de repente pensó en algo, su rostro cambió mucho y su rostro entró en pánico. Dios mío, ¿por qué lo olvidé? Hoy hice una cita con un cliente. Anuncio. Dios mío, ya es media hora tarde. La niña entró en pánico cuando de repente sonó el teléfono. Cuando vio el teléfono, su rostro se puso aún más pálido. Es mi jefe. La niña contestó tímidamente el teléfono. Oye, viejo, jefe, yo, no fue mi intención, solo hice la señal de alto equivocada, solo toma un taxi. 99. Con respecto a la decoración de esa compañía, Kirin Company, llamaré inmediatamente a la otra parte para disculparme y me iré ahora. 39. Dijo la chica sumisamente. Lin Fan está muy familiarizado con esta empresa Kirin. Después, el jefe del teléfono de la chica habló tan alto que fue como si el altavoz estuviera encendido. Lin Fan escuchó a la otra parte gritarle a la chica al otro lado del teléfono. Mi chico, ¿estás loca? ¿Cuántas veces te lo he dicho y cuántas veces te lo he explicado? ¿Por qué no puedes escuchar? ¿Por qué no puedes llegar a tiempo a un cliente tan importante? Hoy, el gerente de la empresa Kirin es especialmente responsable de los negocios diarios de la empresa. Siempre que lo consigas, no habrá ningún problema con nuestro próximo pedido. Además, tengo que explicarte la fuerza actual de Kirin en Tokio, ¿verdad? ¿Cuánta gente quiere cooperar con ellos? Nuestros competidores están tan abrumados que quieren cooperar con ellos. Las sucursales que abren cada año, el mantenimiento y la decoración de la tienda, una lista de muchos pedidos nuestros, incluso los mejores nuestros ventas semestrales. 99. ¿De verdad lo entiendes? Si no fuera por la solicitud de la otra parte de conectarse contigo, ¿cómo podría haberte entregado un proyecto tan grande? ¿Ahora realmente quieres que los clientes te esperen? Eres demasiado. Me comunicaré entre nosotros ahora y no deberías venir a trabajar. Anuncio. La otra parte siguió regañando al otro lado del teléfono. Esta chica llamada Michiko tenía lágrimas en los ojos, pero no se atrevía a llorar, por lo que solo pudo contener su disculpa. Linfan dijo de repente, ¿la empresa Kirin? ¿Estás hablando de la empresa del grupo Kirin? La niña se sorprendió al escucharlo. Linfan lo ha entendido. El otro extremo del teléfono estaba aún más enojado. ¿Quién habla? Michiko, llegas tarde a una cita con tu amiga. ¿Crees que es apropiado que utilices tu tiempo de trabajo para tus asuntos personales? Se ha deducido el salario de este mes, puedes resolverlo tú mismo. 35. Michiko parecía aterrorizada. Linfan no pudo soportarlo más y no quiso esperar hasta que la chica colgara. Entonces, cogí el teléfono. Michiko no reaccionó en absoluto. Linfan contestó el teléfono y dijo con calma. Aunque no sé qué empresa es, actualmente se está conectando con qué empresa y con qué empleado mío. Solo por tu actitud, no creo que haya necesidad de que Kirin coopere contigo. Chica sorprendida. La otra parte estaba aún más sorprendida. Después de mucho tiempo, disminuyó la velocidad y dijo, ¿Quién eres? Anuncio. ¿La empresa Kirin? ¿Su empresa? Michiko ni siquiera vio al gerente y puede ver al jefe de la empresa Kirin. ¿Qué broma? ¿El jefe tiene tanto tiempo libre? Linfan sonrió y dijo, es realmente desafortunado, el jefe del grupo Kirin está tan inactivo, ¿hay algún problema? 99. ¿Cuál es el problema? Si tienes alguna pregunta, ven al restaurante Black Kirin en el número 1 de Comercial Street, tengamos una buena charla. Por cierto, Michiko ya no es una empleada tuya a partir de hoy, por supuesto, no me importan en absoluto los corazones rotos. Además, a partir de este momento, todos los negocios relacionados con Kirin terminarán la cooperación con su empresa. Después de hablar, Linfan colgó el teléfono. En este momento, la expresión de Michiko es demasiado memorable. Linfan sonrió y le devolvió el juego telefónico. Michiko estaba estupefacta, mirando a Linfan, se olvidó de tomar el teléfono y siguió murmurando, Kirin, ¿el dueño de la compañía Kirin? No, ¿el dueño del grupo Kirin? Kirin Kirin. Black Kirin, cocina china Black Kirin. Dicho esto, Michiko de repente miró a Linfan. Kirin Company, Kirin Trading Company, Kirin Food Company, Kirin Resort, restaurante chino Black Kirin 0, Estos, Black Kirin, esta tienda también es una empresa Kirin exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Linfan sonrió y dijo, ¿no parece que seas estúpido? Sí, ¿por qué no entiendes algo tan claro? Michiko exclamó instantáneamente, el jefe detrás de Kirin es un estudiante de Tsuki y aún no se ha graduado. Todos en la industria están transmitiendo la experiencia del jefe, un estudiante del departamento superior, todavía un estudiante transferido, sin ningún trasfondo familiar, en el año posterior a que Tsuki ingresó a la escuela, con el mayor talento y la velocidad más rápida, ascendió. Después del apogeo de Tsuki, construyó el grupo Kirin con los recursos a su disposición. El alumno de Tsuki. Alumno de Tsuki, cuando lo piensas, ¿realmente eres? Michiko dijo sorprendida. Casi toda la persona rebotó instantáneamente. Miró al infan con incredulidad y sintió que todo esto era muy irreal. Increíble. Simplemente increíble. Él, que siempre ha tenido mucha mala suerte, nunca imaginó que le sucedería algo así. Es realmente algo que nunca soñí. El chico frente a él, el joven jefe, fue interrogado por ella hace un momento, pensando que era un chico que quería engañarlo para que comprara, y cuestionó que era una segunda generación rica e inútil. Y en este momento, la otra parte es en realidad del jefe de la empresa con la que su empresa se ha centrado en cooperar. El genio que se hizo famoso en la industria alimentaria el año pasado, Lin Fan. Pensando en esto, mi chico sacudió la cabeza y dijo, no, no puede ser una coincidencia. Eres el chico genio de Tzuki, no, eres el chico genio Lin Fan que está familiarizado con todo el círculo alimentario en 2008, e incluso influyó en la comida de todo el mundo. Dios mío, si ese es el caso, sería extraño tener una tienda así. Por cierto, escuché de alguien recientemente que Lin Fan se había ausentado de Tzuki, como para abrir un restaurante. Un restaurante. Anuncio. Todas sus empresas llevan el nombre del unicornio negro. Cocina China Black y Green. Él es de China, y griega. Oh Dios mío, ¿realmente eres Lin Fan? 6. Mi chico se tapó la boca y miró a Lin Fan con horror. En este momento, Lin Fan está sentado en la barra, procesando frutas de colores. Con rostro tranquilo, volvió a levantar la cabeza y sonrió levemente, esta sonrisa es realmente demasiado hermosa. Lin Fan sonrió y dijo, ¿reaccionaste recién en este momento? Pensé que deberías haberlo sabido desde el principio, pero no sabes que es un unicornio negro y luego sigues pensando en otras cosas. 99. Por eso dije que eras muy interesante y te invité como el primer invitado. ¿Lo crees ahora? Realmente no te mentí para entrar y gastar. 66. 5. Mi chico exclamó, ¿soy demasiado estúpida para consumir? ¿Aún necesitas engañarme para que entre a consumir? 55. Tan pronto como salió la noticia de que ibas a abrir una tienda y empezar a cocinar por tu cuenta, causó sensación en todo el círculo gastronómico. Todos hacían cola para concertar una cita y todos los canales querían obtener la calificación para haga una cita. Realmente, no es una exageración en absoluto, incluso una cita debe ser calificada. Dios mío, tengo tanta suerte. Así es como conocí a Linfan y me pidieron que probara la comida gratis. Madre mía, pellizcame rápido para ver si estoy soñando. Linfan sonrió y dijo, está bien, está bien, no estás soñando, es real. Por cierto, tu jefe ahora tiene esa actitud. Hoy tienes la suerte de conocerme. Como dije, puedes elegir la compañía del unicornio negro e informarlo. Anuncio, por cierto, realmente quiero agradecerte. Si no te hubiera conocido hoy, no sabría que existen empleados así en mi empresa. 99. Aunque sé que esto es inevitable, todavía estoy un poco sorprendido. Después de todo, estoy todo confiado a otros y no tengo tanto tiempo para pasar todo el día en compañía. 39. Mi chico escuchó la explicación del Linfan e hizo más con los rumores de todos. Al Linfan no le importa en absoluto la empresa, todo es depósito de garantía. Y mi chico se quedó completamente sin palabras en ese momento, de sorpresa a conmoción. La compañía Black Kirin simplemente elige. ¿Qué tipo de suerte es esta? En mi última vida, tenía miedo de no tener tanta suerte a menos que salvar a la vía láctea. Mi chico dijo vacilante. Yo, solo soy un estudiante de primer año que acaba de graduarse de la universidad. Muchas cosas simplemente no están a la altura del salario otorgado por Black Kirin Company. Debes saber que la empresa del unicornio negro es el sueño de muchos estudiantes universitarios, la empresa a la que todos quieren ir, incluso si no tienen dinero para pasantías, todos están excluidos. Para hacer, Linfan sonrió y dijo, ¿De verdad piensas demasiado en este tipo? ¿No es solo una cuestión de mi palabra? ¿Soy yo quien se preocupa solo por tu salario? ¿Todo mi grupo ha sido alojado? ¿Qué hicieron esas personas en privado? ¿Crees que no lo sabría? Simplemente no hagas un gran lío, puedo elegir abrir un ojo y cerrar el otro. Hoy, este incidente me acaba de dar en el blanco, y no todo se debe a tus problemas, ¿verdad? Siempre tienes que darles una lección, no. De lo contrario, no estarían todos en un lío. 35. Anuncio. Hablando de eso, con tu salario, y mucho menos con el espacio entre tus dientes, ni siquiera has cumplido con los requisitos para el espacio entre tus dientes. ¿No es eso lo que dije? Dicho esto, Linfan bromeó deliberadamente. Dado que este es el caso, puede que sea mi unicornio negro el que te agrade. Después de todo, incluso si la industria dice que es bueno, ¿de qué sirve? Cada uno tiene sus propias aspiraciones, así que no puedo imponer toda mi voluntad a los demás, ¿verdad? 35. No puedo representar a todos. La mayoría de la gente dice que sí, pero siempre hay algunas personas que se sienten mal, no. Entonces, si no me quieres, no te obligaré y no te será difícil regresar a tu empresa actual. Después de todo, ese jefe tuyo todavía está señalando al unicornio negro para comer. No es tonto. Después del incidente de hoy, es posible que no lo pases bien cuando regreses a la empresa. Siempre que ponga una lista en XIAO en XIAUI, él te pagará, puedes estar seguro. De todos modos, dentro del mismo rango de precios, depende de quién tenga suerte. Mi chico quedó atónita ante estas palabras. No quería rechazar la invitación de Lin Fan, quien rechazaría semejante rama de olivo. Mi chico estaba asustada y sentía que todo esto era tan irreal. Por eso, mi chico seguía pellizcando sus brazos, tratando de saber que esto no era un sueño. Entonces, mi chico dijo, ¿cómo podría no estar dispuesta? Lin Fan sonrió. Mientras hablaba, en ese momento, sonó el sensor afuera de la puerta. Una persona entró corriendo, Lin Fan sonrió cuando lo vio. Ven, esta persona, Lin Fan puede adivinar lo de un vistazo. La persona que puede entrar con precisión y aún tiene una expresión ansiosa, tiene una alta probabilidad de ser el jefe de la empresa de mi chico. Después de que mi chico se dio la vuelta, fue por un reflejo condicionado. Estaba tan asustado que de repente, se levantó de la silla y entró en pánico. Viejo, jefe, ¿por qué estás aquí? El jefe se encontró con mi chico y rápidamente volvió a mirar a Lin Fan. Aunque no he visto a Lin Fan en persona, he visto las fotos de Lin Fan de varios chismes. Básicamente, simplemente no corrí. Mirando a mi chico, no hay nada de qué enfadarse. Tiene que decir que este empleado es realmente poderoso. Se saltó directamente la alta dirección de varios departamentos de la empresa Kirin y se puso en contacto con el jefe cuando apareció. Con esta línea, ¿todavía necesitas cotillar con esos funcionarios de alto rango? Esto no es solo una palabra del jefe. Entonces, cuando el jefe vio esto, inmediatamente sonrió atentamente. Oh, dije mi chico, ¿dices que tú también lo eres? ¿Por qué no me lo dijiste cuando estuviste aquí con el jefe Lin? 55. Si supiera que la persona con la que tenía una cita era el presidente Lin, definitivamente no estaría tan ansioso. El señor De Geon definitivamente también puede entender eso. Estamos seguros de que todo debe basarse en tu prioridad. Mi chico pareció atónita y miró al jefe. Anuncio. Justo cuando estaba a punto de hablar, el jefe lo adelantó un paso. Al ver al jefe mirando a Lin Fan, todavía sonrió atentamente y dijo, Señor Lin, es realmente inquietante conocerlo por primera vez. Es así. 35. Lo siento mucho, no sabía que tenías una relación con mi chico, de lo contrario, incluso si me dieras un millón de coraje, no me atrevería. Y esta chica, mi chico, está acostumbrada a ser descuidada en la empresa. Esta vez, el gerente Datían le pidió que se comunicara con él, diciendo que mi chico tiene buena personalidad y es fácil de hablar. Por eso lo enfaticé, pero la persona que no quiso concertar una cita con él resultó ser tú. Del lado del señor de Geon también, corremos hacia aquí ahora. El jefe lo dijo normalmente, mientras se disculpaba con mi chico. Esto aterrorizó a mi chico, ¿dónde había visto esta chica una escena así? Después de graduarse de la universidad, cuando llegó a la empresa, el jefe siempre lo exprimió y sus colegas lo intimidaban en momentos normales, porque era un recién graduado y también un estudiante de tercer año. Pero nunca pensó que en este momento, su jefe realmente se disculparía con él con una sonrisa en su rostro. Ya sea verdadero o falso, esto es suficiente para que mi chico sienta que no es cierto. Entonces vi a mi chico pellizcándose los brazos con fuerza. Oye, ah, realmente duele, no estoy soñando, todo esto es verdad. Al ver esto, el jefe sonrió y dijo, ¿por qué estás soñando o no? Tu chica ha empezado a decir tonterías otra vez. Normalmente soy estricto contigo, eso es porque eres un recién llegado a la empresa y un recién graduado, tienes mucho que aprender, además eres descuidado, si no hablo en serio, ¿cómo puedes aprender algo? Pero también tengo que autoexaminarme. Es cierto que soy demasiado estricto. Fui demasiado agresivo en mis palabras hace un momento, pero ahí es cuando tengo prisa. Tienes que poder entender, entonces. Anuncio. Espero puedas perdonarme. Después de escuchar a la sencilla mi chico, asintió uno tras otro. Lo sé, el jefe debe hacer esto por mi propio bien. Y si lo piensas bien, es como la situación de ahora, si no fuera por el señor Lin, realmente retrasé los asuntos de la empresa, así que es mi culpa. 6.639. Mi chico siguió disculpándose, aunque sabía que la mayor parte de lo que dijo el jefe se debía a la relación de Lin Fan. De lo contrario, el jefe se volverá loco e inexplicablemente se disculpará con un pequeño empleado. Sin embargo, mi chico también sintió que si no hubiera conocido a Lin Fan, entonces el asunto en sí dependería de ella y perdió el tiempo para ver al cliente. Una yarda a una yarda, mi chico distingue estas cosas muy claramente. En ese momento, el jefe asintió con satisfacción, luego miró a Lin Fan y dijo con una sonrisa, Mire, señor Lin, este asunto. Acabo de enterarme de que quieres cancelar la cooperación con la empresa, creo, estás pensando en ello. Por cierto, aumentaré el salario de mi chico este mes y haré todo lo posible para enseñarle con él en el futuro. Después de que Lin Fan lo escuchó, sonrió y dijo, Lo que dije, Lin Fan, ¿crees que te está gastando una broma? 35. Por lo general, nunca pregunto sobre la empresa, pero ahora que se me ha ocurrido este asunto, ¿crees que mantendré los ojos abiertos? Estoy hablando de mi chico, no te lo acabo de explicar. ¿Te pedí que aumentaras tu salario? Si quiero, puedo dejar que mi chico no haga nada en mi empresa y recibir el salario más alto. Para mí, es tan simple como comer. 99. Anuncio. Entonces, ¿necesito que le des un aumento? Es solo que un código es un código y este incidente ha demostrado que la experiencia de la empresa tiene problemas a la hora de acoplar negocios. ¿Tienes muchos beneficios? No creas que no lo sé. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Este asunto no tiene nada que ver con mi chico, es solo un fusible. Tuve la suerte de toparme con él hoy. 99. Estoy aquí, mi chico será mi empleada en el futuro, y de Geon, no recuerdo que el departamento de personal haya reclutado a un idiota así, pero es culpa mía. Realmente no recuerdo el traslado de ese personal, así que me aprovecharé de ti. Pero, por otro lado, no creas que no lo sé, el buen Lee, sin preguntar, pero soy demasiado vago para preocuparme y no he cometido ningún error. Pero esta vez, sucedió justo frente a mis ojos, y me hiciste invisible con los ojos cerrados. Se utiliza un grupo tan grande para decoración. Así que no hace falta decir más, la cooperación con su empresa ha terminado y de Geon, su vida laboral ha terminado 55. No me culpes por no ser comprensivo, no es todo culpa tuya. En ese momento, el jefe pareció entrar en pánico y dijo rápidamente, señor Lin, jefe Lin, está pensando en eso. De lo contrario, le daré a mi chico las acciones de mi sucursal, para que tenga garantía. No lo hagas, nuestra empresa depende de la caridad de la oficina central Lin durante todo el año. Si retiras la cooperación, ¿qué haremos? Y, después de que Lin Fan escuchó esto, no mostró ninguna expresión, simplemente permaneció en silencio. Mi chico parecía confundida, miró a Lin Fan y luego a su jefe. Hay que decir que el jefe de Senjin, después de todo, no quiere quedarse más. Desde cualquier punto de vista, la rama de olivo lanzada por Lin Fan equivale a una oportunidad enviada por el cielo. La empresa original no tiene lugar para la nostalgia. Incluso si el jefe de Senjin pudiera tratarla un poco mejor, ella no podría irse sin regresar como está ahora. Entonces, mi chico respiró hondo y dejó de hablar. En ese momento, la atmósfera en el restaurante era inusualmente tranquila, tan silenciosa que se podía escuchar la respiración de los demás. El ambiente en ese momento también era muy tenso. Para ser precisos, la tensión provino del jefe, porque no sabía qué iba a decir Lin Fan a continuación. Después de todo, Lin Fan siempre ha sido notoriamente esquivo en el círculo. Nunca pensó que incluso un empleado tan pequeño podría tener una capacidad tan grande como para permitirle a Lin Fan tomar tal decisión. Pero mirando hacia atrás y pensando en ello, el jefe parece entender. 350. A Lin Fan realmente no le falta dinero. Anuncio. Aunque todo el mundo sabe que nadie en este mundo piensa que hay demasiado dinero, solo ganará más y más. Sin embargo, los activos de Lin Fan son realmente una expansión ilimitada. Para Lin Fan, el negocio de la empresa del jefe es en realidad solo la punta del iceberg, lo cual pasa realmente desapercibido. No es el negocio principal del grupo Black Killin, es solo un negocio tan pequeño que no es suficiente para taparlo entre los dientes. Este tipo de negocio, tirar es como tirar un par de zapatos nuevos baratos, incluso si tiras docenas de pares, no tendrás ningún dolor de cabeza. Lin Fan debe tener esa mentalidad en este momento. Además, de hecho fue arrestado por él, debido a la relación de mi chico, estaban involucrados intereses internos. Aunque en la superficie a Lin Fan no le importan estas pequeñas cantidades de dinero y no le importa. 18. Desde el punto de vista de la gestión, si no se controla, los empleados tomarán al jefe como un tonto y eso solo empeorará las cosas. Por lo tanto, la operación de Lin Fan, el principal punto de partida es matar pollos para que los monos los vean. Es decir, la empresa del jefe es una gallina y la gente de la empresa de Lin Fan son monos. Obviamente, esto es para mostrárselos a todos y decirles a todos que no es que Lin Fan no lo sepa, él lo sabe todo, solo depende de su título. Si no lo agarras bien, volcará el coche. Habrá una ventaja al hacerlo. Es imposible evitar que estas cosas sucedan dentro de la empresa al mismo tiempo, pero se pueden contener. Cuando todos hagan esto, tendrán un sentido de la proporción y pensarán en no tocar las escamas inversas de Lin Fan. Hacerlo también es una forma de que todos tengan espacio para vivir, por lo que es mejor cuidar esta titulación. Ninguna empresa puede ser minuciosa e inocente. Si los empleados no tienen ningún beneficio por el que luchar, ¿cómo pueden darle a la empresa un efecto desesperado? Anuncio. Es precisamente porque para obtener beneficios, es necesario asegurarse de que este gran bote no se lo lleve un solo bote y tardará mucho en desarrollarse. El jefe lo entiende muy bien. Sin embargo, lo que no entendía mucho era por qué el recién graduado que tenía ante sus narices podía ser tan cercano a Lin Fan. Y al observar su observación, los dos no parecían haberse conocido antes. Como dijo Michiko, hoy fue solo una coincidencia. El jefe solo puede decir que la suerte de Michiko es realmente buena, poder conocer a Lin Fan en este momento crítico, y es una relación así. Desafortunado es la empresa y el gerente. Pero, ¿quién puede esperar al 100% este tipo de cosas? Entonces. Aún así, incluso si el gerente, Aia Aia, ya conocía al final general, todavía quería dejarlo ir. Si quieres luchar por ello, ya has venido de todos modos y no habrá problema en decir algunas palabras más. Más importante aún, poder comunicarse cara a cara con el jefe del unicornio negro es una especie de sublimación. Incluso frente al jefe, Lin Fan es solo un joven o un mocoso apestoso. Pero poder hacer esto no es casualidad. Hay tantas cosas que aprender de Lin Fan. Entonces. El jefe respiró hondo y dijo con actitud muy humilde. Señor Lin, esta vez soy muy sincero y me disculpo como usted. 55. Lo que pasó antes fue realmente mi negligencia, y realmente no sabía que mi chico estaba contigo, si lo hubiera sabido, no habría hecho eso. Anuncio. Estoy hablando de esto, si es algo que la gente común no puede esperar, entonces él verá al cliente y llegará tarde, lo que afectará a los proyectos de la empresa. Así que es razonable que reaccione así, señor Lin, ya que esta vez es un evento accidental, no se preocupe. A sus ojos, puede que realmente no sea nada. A lo largo del año, hay tantas cooperaciones como esta, y ese pequeño proyecto de nuestra empresa realmente no le importa, pero para mí, para toda nuestra empresa, esto es una máxima prioridad. 5. Este proyecto ha apoyado a toda nuestra empresa y, de hecho, cuenta con el apoyo de las limosnas de su empresa durante todo el año. De lo contrario, nuestra empresa se enfrentará a despidos. Señor Lin, incluso si antes era muy ignorante, solo eche un vistazo y deje de preocuparse por eso. Al ver esto, mi chico quiso decir algo. Después de todo, aunque odia mucho esta empresa, es cierto que el jefe tiene razón. ¿Quién hubiera imaginado que la persona que conoció era el gran jefe detrás del proyecto de cooperación? Dicho esto, hoy es de hecho el problema de mi chico. Fue el primero en llegar tarde. Según el trabajo, esto no está bien. 18. Mi chico volvió a mirar a Lin Fan y había oído hablar del personaje de Lin Fan. Además, también sabe que Lin Fan puede hacerlo ahora y que tiene sus propios planes para solucionarlo. Si habla solo, solo puede añadir caos. Entonces, no habló, simplemente se quedó en silencio a un lado. Lin Fan miró todo lo que tenía delante y no le importó jugar con los adornos en sus manos. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.